Bienvenidos a todos y a todas a este nuevo seminario de Confederación Aspace que esta vez organizamos conjuntamente con Fundación Aequitas y que además tenemos el honor de contar con otros tres ponentes de lujo yo creo. Tenemos por un lado a Pablo Escanero Escanero de Fundación Aspace Zaragoza, él es abogado, tenemos también a nuestra compañera de la Federación Gallega de Parálisis Cerebral, Lola Santana, también abogada y tenemos a don Manuel Lora Tamayo que es notario de Madrid pero también participó asesorando a la comisión que justamente hizo esta reforma. Antes de comenzar, pues como siempre repasar brevemente algunas indicaciones técnicas. Como sabéis siempre queremos que participéis lo máximo posible, en este caso en vez de intercalar como es habitual en los seminarios de Derecho las preguntas según se va exponiendo, vamos a esperar al final para dar un amplio turno de preguntas de una hora, ¿vale? En el caso que no se pudieran responder todas, creemos que es un tiempo suficiente pero que no se pudieran responder todas, nos quedaríamos con las preguntas para darle respuesta después por correo electrónico, ¿vale? Para poder participar tenéis dos vías, por un lado el canal de preguntas y respuestas donde podéis escribir vuestras preguntas y por otro levantar la mano. Preferimos generalmente que entéis por micrófono, eso ya en general ya lo vais conociendo entonces si no queréis entrar por micrófono o no podéis porque no tenéis los medios técnicos vivientes pues indicárnoslo por favor en preguntas y respuestas que sea leída y así se hará por parte de nuestro equipo técnico a quien aprovecho para dar las gracias porque sin ellas este seminario tampoco sería posible a mis compañeras son Soler Rodríguez y Silvia Prieto El chat, por tanto, queda más reservado pues a compartir documentación os haremos llegar el cuaderno de incapacitaciones judiciales, ya sabéis que es un documento divulgativo sobre pues de análisis sobre toda la reforma, os haremos llegar también una infografía con las claves ¿no? de índole más divulgativa y os haremos llegar las presentaciones de todas las personas ponentes que me acompañan hoy aquí. Las presentaciones irán haciendo, las iremos haciendo llegar según la persona haya expuesto y dicho esto, cuando lo bueno es breve, pues dos veces bueno, pues vamos a empezar con las presentaciones para no robarle tiempo a mis compañeros y compañera El primero en hablar va a ser Pablo Escanero de nuestra entidad Fundación Aspace Zaragoza Pablo Escanero Escanero es abogado, es también responsable de calidad de Fundación Aspace Zaragoza desde septiembre de 2016 es graduado en Derecho por la Universidad de Zaragoza siendo abogado colegiado perteneciente al Colegio de Abogados de Zaragoza Actualmente se ha cursado también Máster de Acceso a la Profesión de Abogado por la Universidad Camilo José Cela y Máster en Discapacidad, Autonomía y Atención a la Dependencia Por si fuera poco, pertenece a la Red de Juristas por la Discapacidad de España que está auspiciada por Fundación Derecho y Discapacidad y INBEDI Actualmente se encuentra cursando un Máster en Dirección de Centros Sociosanitarios Pues con esta presentación de la que eres absolutamente merecedor, Pablo, tuya es la palabra Bueno, pues, buenas tardes a todos y a todas En primer lugar, pues, las gracias a Ángeles y a la Confederación por permitirme participar en este seminario Y, nada, en primer lugar voy a compartir pantalla A ver si, a ver si, a ver si vamos Vale, se ve bien No sé si está compartida bien ¿Sí? Sí, Pablo, sí Muy bien, vale Pues, nada, pues, bueno, voy a empezar Mi presentación va a girar En torno al sistema español de incapacitaciones Es decir, os voy a hablar acerca de cómo Cómo venía siendo el sistema de incapacitaciones Hasta la entrada en vigor de la gran esperada reforma Que, como todos y todas sabéis, entró en vigor el 13 de septiembre del 2021 Entonces yo voy a explicar lo que había anteriormente a esta reforma Para que, posteriormente, mis compañeros y compañeras os cuenten cómo va a ser esta nueva reforma y cómo se va a aplicar Vale En primer lugar, abordaré el proceso de incapacitación Os explicaré cómo era el proceso sobre la capacidad de las personas ante el juzgado Y analizaremos las principales figuras de protección que contenía el Código Civil Patria potestad, tutela, curatela, defensa judicial y guarda de hecho Proceso de incapacitación ¿Qué es la incapacitación? ¿Qué era la incapacitación? El proceso de incapacitación o proceso de modificación de la capacidad de obrar Surgió, con motivo de dotar de protección, a aquellas personas que no podían Desenvolverse o si solasen la vida ¿Quiénes consideraba el Código Civil que eran estas personas? Aquellas personas que padecían una enfermedad física o psíquica De carácter permanente que les limitara en su capacidad de obrar Eran los que el Código Civil denominaba incapaces Cabe recordar que cuando hablamos de capacidad jurídica Hacemos referencia a la titularidad de derechos y obligaciones De la persona por merecho de serla Y al hablar de capacidad de obrar Hago referencia al ejercicio de estos derechos y estas obligaciones La incapacitación podía ser total o parcial Como veremos a continuación Proceso sobre la capacidad de las personas La incapacitación Debía de terminarse en un juicio Denominado proceso sobre la capacidad de las personas ¿Quién iniciaba el proceso? En primer lugar Si la persona que iba a ser declarada incapaz Era menor de edad El proceso lo tenían que iniciar Sus padres Si la persona era mayor de edad Podía iniciar el proceso El propio incapaz Su pareja Sus descendientes Ya sean hijos, hijas Nietos, nietas Ascendientes Padres, madres Abuelos, abuelas O sus hermanos O hermanas Si no existía Ninguna de estas personas La declaración de incapacidad Debía promoverse por el Ministerio Fiscal ¿Qué fases tenía el proceso de incapacitación ante un juzgado? Tenía cuatro fases bien diferenciadas En primer lugar Tenía una fase de inicio El proceso se iniciaba Con la presentación De una demanda Ante el juzgado de primera instancia Del lugar en el que recibía la persona A la que se pretendía declarar Como incapaz En segundo lugar Teníamos La contestación a la demanda Se procede A dar traslado de la demanda Al presunto incapaz Para que Este proceda a contestarla En un plazo de 20 días Si no lo hacía Como normalmente Solía ser Un caso Se le nombraba Un defensor judicial Era la persona Que lo representaba A lo largo Del juicio O del proceso En tercer lugar Teníamos la prueba Se practicaban Tres tipos de pruebas En primer lugar Se realizaba Un examen De la persona En la que se iba a declarar incapaz Por el médico forense Y por el juez En muchas ocasiones Era El propio médico O el propio juez El que acudía Al domicilio de la persona A Digámoslo así A examinar O Examinar Si la persona Cumplía con los requisitos Para ser declarada incapaz En segundo lugar Tenía lugar La celebración De una vista oral Era como Era similar A cualquiera Parecía un juicio En ella Se orían A los parientes Más próximos A la persona A la que se iba a declarar La incapacitación Y en tercer lugar Se analizaban Las pruebas documentales Es decir Se analizaban Todos los documentos Que se habían aportado Junto con la demanda Estos documentos Fundamentalmente Tenían un carácter Médico Normalmente Se solía acompañar De un informe Del médico cabecera Certificado de discapacidad Grado de dependencia En definitiva Todo aquello Que Todo aquello Perdón Todo aquello Que hiciera valer Que la persona Había que declararla incapaz Y en cuarto lugar Tenía lugar La sentencia La sentencia Se podía pronunciar Sobre Que No daba lugar A la incapacitación Es decir La persona No cumplía Los requisitos Cuando se consideraba Que era necesario Su declaración De incapacidad O Por otro lado Tenía lugar La incapacitación De manera Total O parcial En toda sentencia Anteriormente Siempre Se pronunciaba Específicamente Sobre lo supuesto Sobre el derecho De sufragio Como por ejemplo El poder votar O el derecho A testar Os recuerdo Como todos Y todas bien sabéis El derecho De sufragio Ya se recuperó En diciembre De 2018 Con Con la entrada En vigor De la ley Orgánica Que suprimía Que suprimía Que toda persona Que Hubiera tenido Un privado Derecho De sufragio A partir De esa fecha Podría votar En tercer lugar Vamos a hablar Vamos a hablar A dar unas breves Pinceladas Acerca de Las figuras De protección En primer lugar La patria potestad La patria potestad Hace referencia A los derechos A los derechos Y obligaciones Que tienen Los padres Y madres Respecto de sus hijos Menores de edad No emancipados Pero El artículo 171 Del código civil Recogía dos formas En que la patria potestad Se ejercía Sobre un hijo O hija Declarado Incapaz Mayor de edad Por un lado Distinguíamos Entre Prórroga De la patria potestad Es decir Cuando el hijo O el hija Era judicialmente Incapacitado Siendo aún Menor de edad O La rehabilitación De la patria potestad Cuando Se aplicaba Sobre Hijos O hijas Mayores de edad Solteros No emancipados Que Viviendo Con sus padres Con alguno de ellos Eran declarados Incapaces En segundo lugar Tenemos Tendríamos La institución O figura de protección Denominada La tutela La tutela Se establecía Cuando se declaraba La incapacitación Total De una persona Se sustituía De toda Su capacidad De obrar Así como Su capacidad En la toma De decisiones La persona Declarada tutora Actuaba En representación Legal De la persona Incapacitada Es decir Tomaba Todo tipo De decisiones Tanto a nivel Personal Como patrimonial Con respecto A su persona Tutelada ¿Quién podían ser Personas tutoras? Por un lado Teníamos Las personas físicas Y por otro lado Teníamos Las personas Jurídicas Como Las instituciones Tutelares Que no tuvieran Ánimo de lucro El código Civil Establecía Una serie De situaciones Por las cuales Determinadas Personas físicas No podían ser Declaradas Tutoras Como por ejemplo Que La persona Estuviera privada Suspendida En el ejercicio De la patria Protestal O Hubiera sido Legalmente Removido De una tutela Anterior También Se establecía La posibilidad De que fueran Varios tutores Los que ejercieran Esta tutela Un claro ejemplo Podría ser De una persona Con parálisis Peroral Que estuviera incapacitada Y que tuviera Como tutores A su hermano Y a su hermana El código Civil Establecía Un orden De personas Llamadas A hacer la tutela Desde la persona Designada Mediante documento Público notarial Hasta En último lugar Una institución Tutelar ¿Cómo era El ejercicio De esta tutela? El ejercicio De la tutela Era En primer lugar A nivel personal El tutor Tenía la obligación De proteger A su tutelado O tutelada Es decir Tenía que cuidar Y velar por él Procurarle educación Procurarle alimentos En definitiva Procurar que no le faltase De nada A nivel patrimonial Debía Administrar su patrimonio Atendiendo Siempre Al beneficio De la persona De clara De incapacitada En particular De vía Tenía que realizar Un inventario De los bienes De la persona Tutelizada En un plazo De 60 días Desde la aceptación Del cargo Es decir Tenía que establecer Un inventario Un conjunto Tenía que incluir El conjunto De los bienes Bienes U otros Bienes Propiedades Dinero U otros Que pudiera tener La persona Tutelada Y comunicarle A su lugar Esta situación En segundo lugar Tenía que rendir Cuentas anuales De la gestión Realizada Tanto a nivel Personal Como a nivel Patrimonial Ante el juez Y el ministerio fiscal Anualmente Debía redactar Un escrito En el que debía Reflejar Todos aquellos movimientos Tanto en el ámbito Personal Pero especialmente En el ámbito Económico Que hubiera realizado Respecto A El dinero O bienes De tutelado O tutelada En tercer lugar Tenía que rendir Cuentas finales Una vez Había cesado La tutela Y en cuarto lugar Tenía que solicitar Autocicción judicial Previa Para la realización De Una serie de actos Que numeraba El artículo 271 Del código civil Como ejemplo Tenía que pedir Autorización judicial Para solicitar Un préstamo En nombre De tutelado O para realizar Gastos extraordinarios En los bienes De tutelado El tutor O tutora Tenía también Unos derechos Por el medio De hecho De ser Tutora Como por ejemplo Tenía el deber Y el respeto Por parte De su tutelado O su tutelado El código civil Regulaba también Una serie de prohibiciones Como por ejemplo Recibir Donaciones De su tutelado O su tutelada O Comprarle bienes De su propiedad A su tutelado O tutelada En relación Al cese del tutor O tutora El código civil Establecía De su puesto Un cese del tutor Voluntario Lo que se denominaba Excusa Como ejemplo Podría ser Un cese voluntario Podría ser Un tutor O tutora Que ya no se puede Hacer cargo De su tutelado Por razones De enfermedad O edad Y Y por otro lado Tendríamos que ser El tutor Obligado Fundamentalmente Puede venir Porque El tutor O tutora No realizaba No realizará Las funciones Que tenía que realizar Tanto a nivel personal Como a nivel patrimonial En cuarto y en último lugar El código civil Regulaba El fin de la tutela ¿Cuándo se acababa Esta tutela? La tutela Se acababa Por tres supuestos Por fallecimiento De la persona Que Que estaba siendo tutelada Por reintegro De la capacidad O Por Que se modificara La sentencia De la incapacidad Por ejemplo Que la persona Estuviera sometida A una tutela Y Una solicitud De revisión De la sentencia Esta persona Pasará a ser Pasará a estar sometida Perdón A una Curatela Perdón Dos minutos Pablo Vale Curatela La curatela Tenía lugar Cuando se declaraba La incapacitación Parcial De una persona Tenía como función Principal Complementar La capacidad De obrar De la persona Incapacitada En aquellos actos Que no podía Realizar por sí Mismo A diferencia De la tutela Que la sustituía El curador No era Representante Elevante Y la sentencia Debía incluir Todos aquellos Actos En los que La persona Subicida Curatela Debía Debía tener De estos Apuntos En cuarto En cuarto lugar Tendríamos La defensa Judicial La defensa Judicial Era una figura De carácter Temporal Que tenía lugar Por diversos Contribuos Conflicto De intereses Entre el tutor Tutora Y su tutelado Tutelada Por ejemplo Cuando ambos Eran herederos En la partición De una herencia Segundo lugar Cuando el tutor Tutora Curador Curadora No realizaba Estas funciones Y en tercer lugar Remoción Del tutor Tutora Curadora Curadora Hasta que se resolviese Esta situación Y en quinto Y último lugar Tendríamos La guarda de derecho Era una institución Ejercida Sin la propia Formalización Típica De la tutela Curatela O defensa Judicial Era una persona Llamada guardador Que ejercía De hecho Una serie De funciones Tutelares En favor De un menor O en este caso Un presunto incapaz Gracias a todos Y a todas Por Por escucharme Muchas gracias Pablo Además Te has ajustado Totalmente Al tiempo Me he adelantado De hecho Yo En anticiparte Que te quedan Dos minutos Nada Decirte Que ha sido Una exposición Muy clarificadora Y bueno Pues ahora Vamos a seguir Y después De esto Que era lo que había Hasta ahora ¿Qué hay ahora? ¿Qué establece La reforma? Lo primero Que nuestra compañera De la Federación De Galicia Nos va a analizar Es La curatela De representación Y la curatela De asistencia ¿Qué diferencias Hay entre ellas? ¿Cuál es el procedimiento De acceso A las mismas? Lola Santana Carmiña Es Licenciada En Derecho Por la Universidad De Santiago De Compestela Su experiencia Laboral Empezó En despachos Particulares Y en concreto En una consultoría De protección De datos Para después Dedicarse A la asesoría Y acompañamiento De mujeres Víctimas De violencia De género Y otras Discriminaciones En una asociación Contra los malos Tratos De Vigo Actualmente Trabaja Como abogada A cargo Del servicio De asesoría Jurídica De la Federación Aspace Galicia Atendiendo Principalmente Pues a las consultas De las mujeres Y hombres Con parálisis Cerebral Sus familias Y las entidades A las que pertenecen Así como En la elaboración De informes De interés Para el colectivo Y acciones De incidencia Política Para la defensa De sus derechos Y libertades Yo tengo el honor De trabajar mucho Con Lola Así que Bienvenida Tuya es la palabra Y adelante Lola Pues muchas gracias Buenas tardes A todas Y a todos Gracias a Confederación Por organizar Este seminario Y contar conmigo Y sobre todo Gracias a Ángeles Que bueno Tengo que darle las gracias Por muchísimas cosas Porque es una compañera Maravillosa Pero si no No me da tiempo A exponer Todo lo que Lo que me toca a mí Entonces A ver si me funciona De compartir pantalla Sí Yo os voy a hablar De De Qué sistema Tenemos ahora De dónde venimos Como bien ha explicado Pablo A A lo que vamos a Bueno Desde el 3 de septiembre Que tenemos Entonces Partíamos De un sistema De sustitución De la De la capacidad Jurídica Bueno Fallas del Ahora Eso Partíamos De un sistema De sustitución De De la capacidad Jurídica De las personas Con discapacidad A Un sistema En el que Se apoya O se Se ayuda En el ejercicio De esa capacidad Jurídica Todo esto Viene dado Por Las obligaciones Que impone El Estado Español La convención De derechos Humanos Bueno La convención De derechos De las personas Con discapacidad De la ONU De 2006 Que en su artículo Que en su artículo 12 Expone Que todas las personas Tienen capacidad Jurídica Es decir Tienen derecho A la autonomía A la autonomía Individual Y a la libertad En su toma De decisiones Entonces tenemos Tenemos que relacionar La capacidad De decidir La capacidad Jurídica Con la dignidad De la persona Es algo Inherente A la dignidad De cada persona Y todos Vamos a tener Capacidad jurídica Plena Luego ya Habrá personas Que por sus Por sus necesidades Necesiten Determinados apoyos O ajustes Razonables Pero Lo que es el ejercicio De derechos Siempre va a quedar En la esfera De lo personal Antes Como veíamos En la tutela O en la prórroga O rehabilitación De la patria potestad Los derechos Venían a salir De la esfera De esa persona Sometida a tutela Para ser ejercidos En nombre de ella Ahora esto No va a ser así Se quedan dentro De la esfera De la persona Antes Sí que estaban Los derechos Pospersonalísimos Como el derecho A la vida O la integridad Que sí que podían Ser ejercidos Por ellas Pero en lo que eran Sus derechos Personales Como por ejemplo Elegir dónde vivir O patrimoniales De poder vender Un bien a su nombre Eran establecidos O sea Eran representados Sustituidos Por esa tercera persona El nuevo sistema De que nos va a hablar De apoyos Y ajustes razonables Y que nos vamos A tener que regir Y esto lo dice A lo largo de toda la ley Por la voluntad Deseos Y preferencias De esa persona Entonces Como veíamos Con Pablo Antes Cuando se alcanzaba La mayoría De edad Se podía Establecer Una tutela La prórroga O rehabilitación De la patria potestad O una curatela Ahora La tutela Queda reservada Para menores de edad Menores de edad Que no están Sujetos a la patria potestad De sus padres Bien porque están En una situación De desamparo O porque no pueden Ejercerla correctamente O por ejemplo Que hayan fallecido Y en su testamento Nombran un tutor Por ejemplo Y en la mayoría de edad Vamos a tener La curatela Como teníamos antes La curatela También Cuando había Una menor necesidad De apoyo También teníamos La curatela Lo que pasa es que Ahora la curatela Se va a desdoblar En dos En curatela De representación Y en curatela De asistencia La curatela De asistencia Va a ser Menos restrictiva Y la curatela De representación Sí que va a abarcar Esas funciones De representación Que podía Semejarse A la tutela Que teníamos antes Antes de nada Quería pararme un momento En ver lo que es El apoyo Porque Lo que también Nos dice el convenio Por lo que se ha reformado El código civil La ley de enjuiciamiento civil Y demás Es En los apoyos Que puede tener una persona ¿Y qué viene a ser Un apoyo? Pues Sería cualquier medida O instrumento Que permita A una persona Con discapacidad Ejercer Su capacidad jurídica Los apoyos Pueden ser tan versátiles Como versátiles Son las personas Pueden ir Desde un sistema Alternativo Aumentativo De la comunicación Braille O nombrar Por ejemplo Un defensor Judicial O establecer Una curatela Es obligación De los poderes Públicos Garantizarlos También ha habido Muchas Bueno Varias modificaciones En lo que es El procedimiento Judicial Para establecerse Esos apoyos Esos ajustes Razonables Otro ajuste Razonable O apoyo Podría ser La lectura Fácil Y todo esto Va encaminado A que una persona Con discapacidad Pueda manifestar Su voluntad Sus deseos Y por lo tanto Hacer ejercicio De sus derechos Personales Y patrimoniales Para estos apoyos Para poder pedirlos No es necesario Un reconocimiento Administrativo Es decir Por ejemplo Tener un grado De dependencia 3 O un grado De discapacidad De tanto Ni judicial O sea Que haya Una resolución Judicial Que ya que esa persona Como venía Antes Es incapacitada Judicialmente Ahora ya no vamos A encontrar Esa referencia Esa persona incapacitada O incapaz Plenamente O parcialmente Ni personas Con la capacidad Jurídica Judicialmente Modificada Sino Que Hablaremos De personas Que precisan Medidas de apoyo Estos apoyos A lo que Lo que permiten Y los ajustes Razonables Es que no haya Discriminación Es decir Es lo que permite Y lo que Lo que tendría Que permitir Que las Las personas Con parálisis Pereral Participen Plena Y efectivamente En la sociedad En igualdad De condiciones No una igualdad Matemática Sino una igualdad De condiciones Que puedan Expresar Su voluntad Y tomar Sus decisiones De la misma Forma Que una persona Que no necesitase Medidas de apoyo Como decía Las medidas de apoyo Pueden ser Físicas O cognitivas O Las medidas De apoyo Que se establecen Ahora Para Para Las medidas De apoyo Que es el sistema De medidas de apoyo Que se viene a regular Ahora Dice que está Destinado A las personas Mayores de edad Y menores Emancipados Y tiene que darse La condición De que haya Una discapacidad Intelectual Asociada Si una persona Tiene una discapacidad Física Y necesita Un sistema Alternativo De comunicación Eso va a ser Un apoyo Pero no vamos A tener que establecer Una tutela O una curatela Sino que Estas medidas De apoyo Como la curatela De representación O de asistencia Van a ser En casos En que Esté asociada Una discapacidad Intelectual Que no haya Un proceso Pues una actitud Cognitiva Plena Y en función De ese desarrollo Se establecerán Las medidas En más acordes La finalidad Va a ser eso El pleno Desarrollo De la personalidad El desenvolvimiento De la persona Con discapacidad En condiciones De igualdad Fomentar Su propia toma De decisiones Este va a ser El papel Principal Que va a tener Un curador O curadora A través del Empoderamiento Y del apoyo Fomentar la propia Toma de decisiones Lo ideal sería Tender A que esas medidas Fueran desapareciendo O sea A través de la formación De una formación Adecuada Con un sistema De apoyo Pues por ejemplo Con lectura fácil Ir mejorando La capacidad decisoria Por así decirlo De una persona Hasta que pueda hacerlo Pues con los menores Apoyos Apoyos Posibles Pero claro Hay que tener en cuenta La realidad del colectivo Entonces sí que va a haber Muchas personas Que necesiten Un apoyo continuado Durante toda su vida ¿En qué se van a basar Estas medidas? En el respeto A la dignidad De las personas Y en los derechos Fundamentales Porque lo que veníamos A tener antes Era discriminatorio Era un sistema Muy bien intencionado Pero era un sistema Paternalista Entonces Ahora lo que tenemos Que centrar No es en el Interés Superior O el mejor interés De la persona Con discapacidad Sino en sus valores De esos y preferencias Y en la formación Y en la formación En la toma de decisiones Se va a basar En los principios De necesidad Y de proporcionalidad Lo que dice La exposición De motivos Es que tiene que ser Un traje a medida Para cada persona No podemos meterlos A todos O curatela O tutela Y que sea para todos Igual Porque no todas las personas Somos iguales Y por tanto Cada uno va a necesitar Apoyos Por ejemplo Apoyos a la hora De tomar decisiones Sobre su patrimonio Pero no igual Sobre su persona O salud O para todos O para ninguno ¿Cuál va a ser la excepción? Las funciones De La función de representación La curatela De representación Que vendría a ser Como la parte Más Intrusiva En esa Toma de decisiones Vale Las medidas de apoyo Que se establecen Ahora Que vimos antes Con Pablo Ahora Para una persona Mayor de edad Vamos a tener Las medidas voluntarias Que estas van a ser Como las preferidas Las que se tienen Que tener en cuenta Siempre que se ajusten A la protección Patrimonial El personal Que necesite Esa persona Y que las establece La propia persona Antes también Se podía hacer Se llamaba Autotutela Ahora se va a hacer Autocuratela Porque las personas Mayores de edad No pueden tener tutela O a través de Poderes o mandatos Preventivos Estas medidas Son las que se pueden Exponer Ante un juez O jueza Para que se determine A través de un acta Notarial Una persona Esto igual En parálisis cerebral No se da Tanto Pero sí que Por ejemplo En el caso De una persona Que está en el primer Estadio De la enfermedad Del Alzheimer En vista De que luego Sus aptitudes Cognitivas Van a ir En deterioro Establece ya Qué persona Quiere Que le preste Los apoyos Para qué cosas Por ejemplo Qué régimen Quiere de gestión De su patrimonio O medidas de control Y van a ser Las que se tengan Que tener en cuenta Siempre que Sea una protección Adecuada Para esa persona Luego vamos A diferenciar Entre medidas De apoyo Informales Y formales Una medida De apoyo informal Sería la guarda De hecho Como bien Explico Pablo Y no me voy a meter Más porque Manuel también Va a hablar del tema Y luego la curatela Que es un apoyo formal Que se necesita De forma continuada En el tiempo Y entonces Estaría la asistencia Y la representación Y el defensor O defensora judicial Para casos También es un apoyo formal Porque se tiene que establecer Por resolución judicial Pero es puntual Es decir Se necesita Para un caso concreto Bueno Como ya vimos Por ejemplo Para un caso De influencia de vida O conflicto de intereses Porque hay Una herencia En la que Coinciden Curador Y heredero Bien La curatela Como decíamos Se establece Uy Perdón Se me escapó Aquí La curatela Se establece Judicialmente A través De un procedimiento De jurisdicción Experiente Jurisdicción Voluntaria Cuando no haya Otra medida Suficiente O sea Aquí lo que dice El código civil Es que La curatela Se establecerá Cuando no sea suficiente Con otro apoyo Por ejemplo Con la guarda de hechos Y que se necesite Ese apoyo De forma voluntaria Todas las medidas Van a tener que ser Revisadas Cada tres años Y excepcionalmente Cada seis Claro Teniendo en cuenta Por ejemplo Muchas personas Con parálisis cerebral En las que Su proceso Va a ser Como No va a variar Mucho En el tiempo Estar revisando Las medidas Cada tres años Más que ser Una protección O ayuda Para esa persona Son un engorro Porque cada tres años Vamos a tener que irnos Al juzgado Para ver si la medida De apoyo Que tiene establecida Es la adecuada Entonces En casos En que una persona Por ejemplo Está en un estado Muy basal Y que se prevé Que va a continuar Así en el tiempo Si la mejor medida Es una curatela Con representación Que sea revisada Cada seis años Esto no pasaba Antes No pasaba Por ejemplo Con la prórroga Y la rehabilitación De la patria potestad Sí que sé Que es algo Que preocupa mucho A las familias Pero también Tenemos que tener En cuenta Que antes El sistema Que teníamos Parece muy garantista Pero Tampoco suponía Pues por ejemplo El riesgo De que una persona Con parálisis cerebral Perdiese su patrimonio Por un mal ejercicio De esa tutela Entonces Parece O sea Al principio Da un poco de miedo Porque parece Que se van a tener Más obligaciones Pero No van a ser tantas Y van a estar Siempre encaminadas A la A la mejor protección De los derechos Personales Y patrimoniales De las mujeres Hombres con parálisis Cerebral Tienen que ser Medidas proporcionadas Que respeten Al máximo La autonomía Y voluntad De la persona Y tener en cuenta Sus deseos Y preferencias Se pueden establecer Más de un curador Por ejemplo Ahora mismo Una persona Con parálisis Cerebral Se nombran curadores A sus padres A los dos Va a haber Dos personas curadoras Que van a hacer Van a ejercer Ese cargo De forma Solidaria Como se venía Haciendo Con la prórroga De la patria potestad O puede haber Un reparto De funciones Por ejemplo Una institución Tutelar Que se encargue Del apoyo Con los derechos Patrimoniales Y pues un familiar De los derechos Personales La resolución Judicial Que establezca Sakura Tela Va a poder Establecerse En medidas De control O que se pida Por ejemplo El juez O juez Al ministerio Fiscal Puede pedir Informes Sobre la situación Personal O patrimonial En ese momento O sea En cualquier momento De esa persona El curador Puede tener Derecho A una retribución Si hay funciones De representación Se va a mantener La rendición De cuentas Va a una rendición De cuentas También se mantiene La excusa Del cargo Como veíamos Antes Y en la curatela De asistencia Que en teoría Sería la norma General Se van a tener Eso Que atender A los deseos Y preferencias De la persona Con parálisis Cerebral A los deseos Y voluntad Y preferencias En la forma En que las En la forma En que las manifiestan Esto también puede Implicar El derecho A equivocarse O sea La toma De decisiones Que antes Pues como Si estábamos Un sistema Tan rígido Parecía Que eso No podía Pasar Y hay que Tener en cuenta Su voluntad Si por ejemplo Quiere vivir En un determinado Punto de España O en otro Habrá que respetarlo O por ejemplo Con quien quiere Compartir su vida Se tiene que fomentar Esa toma De decisiones Y la autonomía Y el titular De los derechos Siempre va a ser La persona Con parálisis Cerebral Y va a decidir Por ella Va a ejercer Ella misma Y tomar ella Las decisiones Es decir En una compra-venta Va a firmar ella O pondrá su huella Manifestando Su voluntad Yo cuando Hablo a veces Con las familias Sobre esta La figura De la curatela A veces Bueno La presento un poco Como si fuera Un consejero O un acompañamiento Que se hace A la persona Para Hacerlo En determinados Negocios jurídicos O decisiones Sobre su persona Es un acompañamiento Pero no Que decidamos Por ellos ¿Quién va a poder Ser curador? Una persona Que sea mayor de edad Y que sea apta Para el cargo Va a tener que tener Contacto personal Con la persona A la que le presta El apoyo Y va a tener que tener Bueno La diligencia de vida Que antes En el código civil Se ponía La diligencia Un buen padre De familia Y bueno Todos los deberes Que nos contaba Pablo antes También pueden ser Curadoras Como se establecía También En el sistema Anterior Las personas Jurídicas Sin ánimo De lucro Cuya finalidad Se encuentra La asistencia Y defensa De la autonomía De las personas Con discapacidad Ahora La otra figura Que bueno La otra figura Vienen a ser las mismas Pero divididas en dos La curatela De representación Que podríamos Decir que es Lo más asimilable A la tutela Que teníamos antes Pero Sin sustituir A la persona Y se va a establecer Como la excepción De las excepciones Como así decirlo Pero bueno También hay que Ser conscientes De la realidad social Y de las necesidades Que tiene cada Cada persona Se va a establecer Para grandes Una persona Con grandes Necesidades de apoyo En las que no haya Una capacidad Madurativa Plena Que no permita Ese proceso De toma De decisiones Y se tiene Que haber hecho Un esfuerzo Considerable Y a pesar de ello No haber podido Determinar Cuál es La voluntad De La voluntad De esa persona Por ejemplo Pongámonos en el caso De la persona Que tenía Al centro Y ahora Pues no puede Decidir Tenemos que atender A su trayectoria Vital A la decisión Que hubiese tomado Esa persona En ese momento En este momento Si no Se encontrase En esta situación Las funciones De representación Se van a ejercer Por el curador O curadora Cuando se establezca Que tiene funciones De representación Se puede determinar Para personas Con grandes necesidades De apoyo Que no puedan Tomar Ese proceso De toma De decisiones Una curatela De representación Con carácter general Aunque en la sentencia O auto En el que se establezca Se tiene que decir Concretamente En qué actos Necesita Ese apoyo Va a haber La obligación De hacer inventario Como veíamos antes La rendición De cuentas Y luego Para determinados actos La autorización judicial ¿Quiénes pueden ser Curadores? O sea ¿Qué orden De preferencia Van a seguir Para establecerse? Si nos fijamos Es muy similar Al Al sistema anterior En las que Bueno La persona Que sea nombrada Por Quien necesita El apoyo Cónyuges O pareja En situación Asimilable Hijos Progenitores Claro Muchos casos Del colectivo Igual El primero Ya que nos vamos a ir Es al cuarto A los progenitores O ascendientes A quien se haya establecido Por testamento Los progenitores O el cónyuge Por ejemplo El curador En su testamento Podrá establecer Que Podrá Establecer Que es Quien va a ser El siguiente curador Quienes establezcan La guarda De hecho Los hermanos Y las fundaciones Sin ánimo de lucro Como decíamos antes Si bien es cierto Que el juez o jueza Puede cambiar Este orden de preferencia En función De las circunstancias Personales Y lo que sea Más conveniente Para prestar el apoyo También Hemos visto Quienes pueden serlo Y quienes no pueden serlo Esto también es muy parecido Al sistema anterior Y tan importante Como elegir A la persona Que quieren que sea El curador O curadora También es muy importante Decir Quien no se quiere Que sea Luego pues También Las personas Que hayan sido privadas De la patria protestaz O guarda y custodia Cuando haya un caso De remoción Pues condenados Por delito Que demuestre Que no es apto Para el cargo Que haya conflicto De intereses Y quienes se encarguen Del cuidado O asistencia A la persona Mediando una relación Contractual Es decir Por ejemplo Un centro de día O una residencia Espace No podría ser Curador o curadora De uno de sus usuarios ¿Cómo se va a extinguir La curatela? Pues por muerte O declaración De fallecimiento De la persona Que necesita el apoyo O por resolución judicial Cuando ya Porque ya no se necesita La curatela Sin una de esas revisiones Se ve que hay una curatela Pues con funciones De representación O sin representación Solo de asistencia Y a través Pues de los informes Y dictámenes Se ve que ya no es necesario Se extinguiría Esa curatela Y luego Bueno La remoción del cargo Que no supone La extinción de la curatela Sino la Como así decirlo La extinción De esa persona Encargada de la curatela Pues por problemas De convivencia Graves y continuados Porque sea inábil Para el cargo O por incumplimiento De sus deberes Y cuando finalice Habría una rendición De cuenta Y ahora Ya para terminar Voy a centrar En el proceso Para establecer Esas medidas De apoyo Entonces La nueva modificación Se introdujo En la ley De jurisdicción Voluntaria Un expediente Denominado De provisión De medidas judiciales De apoyo La jurisdicción Voluntaria El expediente De jurisdicción Voluntaria Supone Un proceso Más simplificado Y más rápido Que Un procedimiento Ordinario Que un juicio El juzgado El juzgado competente Para conocer De este expediente Va a ser El juzgado De primera instancia Del domicilio De la persona Con parálisis Cerebral ¿Quiénes pueden iniciar Ese expediente? La persona Con parálisis Cerebral Su cónyuge O pareja Bueno Esto también Lo veíamos En el procedimiento Anterior Los descendientes Ascendientes Y el ministerio Fiscal Hasta aquí Pueden iniciarlo Lo que sí que puede pasar Es Que Cualquier persona En conocimiento De que Pues Alguien Necesita Un sistema De apoyo Puede informar Al ministerio Fiscal Para que el ministerio Fiscal Inicie el procedimiento Inicie el expediente Y luego Además Se establece Que las autoridades Y funcionarios públicos Tienen el deber De avisar Al ministerio Fiscal Cuando En los casos En los que Es necesario Que una persona Tenga esas medidas De apoyo Por ejemplo Un notario Cuando Acuden a su despacho Y ve que es necesario Que esa persona Tenga una medida De apoyo Debería Notificarlo Al ministerio Fiscal Para que se inicie El procedimiento En este expediente Se tienen que hacer Las adaptaciones Y ajustes Necesarios Para que la persona Con discapacidad Participe en él En condiciones De igualdad Se dice Que puede Ser asistida En su O sea Puede Actuar Con su propia Defensa Y representación Y que Si no lo hace Se le nombra Un defensor judicial Esto ya se puede pedir En la propia solicitud Entonces ¿Cómo se va a iniciar El procedimiento? O bien A través De las personas Que hemos indicado Antes Con abogada Y procurador Procuradora O se le puede Informar Al ministerio Fiscal Y que Inicie El ministerio Fiscal Junto Con esta solicitud Tiene que ir Acompañado De la documentación Informes médicos Como veíamos Antes De informes médicos Un informe Neurologico Y un dictamen Pericial En el que ya Se digan Pues qué medidas De apoyo Pueden ser Las más oportunas A continuación Va a haber Una comparecencia Las personas Interesadas Pueden proponer Prueba Cuando se admite La solicitud Del expediente Se convoca La comparecencia En esa comparecencia Lo primero que tiene Que hacer La autoridad judicial Es una entrevista Con la persona A la que se le quiere Establecer una medida De apoyo Se le debe De informar De las opciones Que hay De otros recursos Alternativos De apoyos Informales Y la persona Con parálisis Cerebral Puede decidir Qué apoyo Quiere Práctica De la prueba Si fuera La prueba Que se haya propuesto Y admitida A trámite Y comparecencia O sea Se escucharán A los familiares O por ejemplo Se presentarán Informes De una entidad De Aspace Que presta Asesoramiento A esta persona ¿Cómo va a terminar El expediente? Con un auto En el que se establezca La medida de apoyo En qué actos Concretos Se necesita El ejercicio De esa curatela La revisión Que se tiene que hacer Si hay funciones De representación O no Los plazos Y todas Esas condiciones Lo que no puede Tener una sentencia Como pasaba antes O un auto O una resolución judicial Que establezca La medida de apoyo Lo que no puede tener antes Es una mera privación De derechos Como había antes Que veíamos Pues no tiene capacidad Para atestar Eso no lo tiene Que poner ahora ya Vale Esto sería Lo ideal Porque se entiende Que el expediente De jurisdicción voluntaria Es el procedimiento Simplificado Cuando todo el mundo Está de acuerdo Estamos todos de acuerdo En establecer una medida De apoyo Sí Bueno pues Vamos por aquí Que se presenta oposición Porque no están de acuerdo Nos tenemos que ir Al proceso De jurisdicción civil De provisión De medidas de apoyo Sí que tener en cuenta Que este expediente De jurisdicción voluntaria Viene a ser Como Pues La forma estrella De establecer Esa Esa Medida Y Los En caso de oposición Nos iremos a otro Ahora bien Los casos De las revisiones O Revisiones Se vendrán Por Vale Vendrán por Por expediente De jurisdicción Voluntaria Entonces Si hay oposición Nos dice La ley De enjuiciamiento Civil Que En caso de que Fuera necesario Establecer una curatela Y Tras iniciar El expediente De jurisdicción Voluntaria No se pudo terminar O porque Hubo oposición Nos iremos Al proceso Al proceso Civil Va a ser Competente También el juzgado De primera instancia Que conoció Del expediente De jurisdicción Voluntaria Anterior Que es Del domicilio De la persona Con parálisis Cerebral Van a estar Legitimados Para presentar La demanda Las mismas Personas Que vimos Antes Pero El ministerio Fiscal Va a iniciar Cuando Por ejemplo La persona Con parálisis Cerebral Cónyuge O descendientes O ascendientes No lo hayan presentado Se habrán Todas esas adaptaciones Y además Se iniciará Por demanda La persona demandada Es la que Se necesita Que se le preste El apoyo Se va a recoger Del registro civil El certificado Un certificado Para ver si hay Medidas de apoyo Inscritas Se va a trasladar La demanda A la persona interesada Que puede también Ser asistida Por abogado Y procurador Y en previsión De que no lo haga Se encargaría Un defensor judicial O el propio Ministerio fiscal Porque la función Del ministerio fiscal Aquí va a ser Velar por los intereses De esa persona Y se van a establecer Pues las pruebas Que vimos antes Lo que sí Que también se podrían Venir a repetir En segunda instancia Es decir Si se recurre La sentencia Que aquí se estableció También se practicarían En la audiencia Provincial En segunda instancia Y Luego sí que Si el tribunal Tuviera conocimiento De una persona Que necesita Esas medidas De apoyo Puede establecerlas Cautelarmente También se pueden Establecer en el otro Expediente Medidas cautelares Para la protección Personal y patrimonial De esa persona Y luego avisar Al ministerio fiscal Para que inicie El correspondiente Expediente Y bueno Ya no les lío más Muchas gracias Muchas gracias a ti Lola Muchas gracias Por todo el detalle Que has dado Muy además Próximo A lo que es la realidad De las personas Con parálisis cerebral Y otras discapacidades Afines Con respecto A lo que comentaste Algo que va a ser Muy importante Y que os planteo Que igual es necesario Que trabajemos En futuras formaciones Todo lo que tiene que ver Con los informes Multidisciplinares De las entidades Aspace Que con la reforma Sí que es verdad Que adquieren Una importancia Pues relevante Y que van a ser Tenidos en cuenta Como os digo Yo creo que este Podría ser Si así lo consideráis En ese sentido Pues hacérnoslo saber Pues un área De formación Para profesionales De las entidades Sin más ahora Otra figura De protección También patrimonial Y también personal Es la guarda de hecho ¿La podrías dejar De compartir pantalla? Ay perdón Vale Es la guarda de hecho La guarda de hecho Además Es una figura Que No se conoce demasiado Y que Muchas veces Podría ser Aplicada Y no se recurre Lo suficiente A ella Para hablarnos Y darnos a conocer En detalle Esta figura Si Antes teníamos Unos ponentes De lujo Ahora ya llegamos A Don Manuel Llegamos a Notario de Madrid Y que además Ha sido asesor En esta reforma Que nos va a poder Explicar Con muchísimo detalle Las utilidades De la guarda de hecho También en el colectivo De la parálisis cerebral Manuel Lora Tamayo Estudió Derecho En ICADE Y accedió Al título De notario En el año 2002 Ingresó Ingresó Por una población De Valencia Llamada Chelva Luego ganó La plaza De Valencia Capital Y desde el año 2009 Ejerce como notario En Madrid Es delegado En Madrid De la fundación Aequitas Del consejo general Del notariado Ha participado En diversas jornadas Y cursos A asociaciones Y profesionales Sobre discapacidad En lo que se refiere A la ley Que hoy se analiza Participó como experto En su elaboración En la ponencia De la comisión De justicia En el congreso Buenas tardes Manuel Muchas gracias Por estar aquí Y tuya es la palabra Muy bien Muchas gracias Ángeles Encantado De estar Con vosotros Esta tarde Compartiendo un poco El contenido De esta ley Tan importante Me gustaría también Bueno Felicitaros Por vuestro Movimiento Asociativo Porque Bueno Contaba Ángeles La potencia De la que Muchísimos Asociados Y profesionales Y yo creo Que en el mundo De la discapacidad Pues es importante Esta fuerza Este acompañamiento Que sienten Sobre todo Las personas Con discapacidad Y sus familiares A veces En situaciones Difíciles Y el poder Compartir Y buscar soluciones Entre todos Pues es Es muy importante Me gustaría también Desde luego Felicitar A los anteriores Ponentes Somos todos Del gremio Y es verdad Que muchas veces Los juristas Tendemos a meternos En nuestro vocabulario Y en nuestro Mundo Y es muy difícil Llegar Y la verdad Y la verdad Es que Han expuesto De manera Sencilla Cercana Y yo creo Que llega Con lo cual Uno Aprende también Mucho De los De los demás Hay algunas cosas Que quizá habría que Matizar Luego imagino Que habrá Diálogo En algunas Figuras Pero La verdad Es que Han sido exposiciones Estupendas Y enhorabuena Enhorabuena A los dos Bueno Me corresponde Hablar De la De la guarda De hecho Voy a presentar Yo también No sé si Lo estoy haciendo O no ¿He presentado? No Aún no Ahora sí Está bien esto Vale Se ve ¿No? Vale A ver Me parece que Vale Bueno Entonces Todo esto Como han expuesto Pablo y Lola Viene de La reforma Que se ha producido En nuestro Ordenamiento jurídico En la ley Que es la ley 8 2021 Y que Intenta adaptar En nuestro Derecho La convención De Derechos de Personas con Discapacidad De Nueva York La verdad es que Esta ley Es bastante Revolucionaria ¿No? Y todo el Mundo de la Discapacidad Y va a exigir Un gran esfuerzo De adaptación ¿No? Yo creo que hay Algunas leyes Que lo que hacen Es acompañar la realidad Y esta Pues es una de las leyes Que pretende Transformar la realidad ¿No? Transformar nuestra mirada Sobre las personas Con discapacidad En el mundo Jurídico Como decía Lola Dotándoles De toda La dignidad En el ejercicio De sus derechos Y pues Invitando el ejercicio No obstante Es verdad que Genera mucha incertidumbre ¿No? Tanto La aplicación Tanto En las familias ¿No? Que ahora mismo Pues parece Que viene Algo Que ha cambiado Pero no sabemos Muy bien En qué nos afecta Y pues Nos llena un poco De miedo Y también En nosotros Como profesionales ¿No? Pues en los abogados En los jueces Los notarios Que tenemos Que aplicar Esta ley Pues en primera persona Y que todavía No sabemos Muy bien Cómo irla manejando ¿No? Entonces yo creo Que aquí Hay que ir haciendo Camino Camino al andar Viendo cómo va Funcionando Haciendo a veces Un poco De ensayo Error Pero lo que es cierto Es que Pues Las personas Con discapacidad Tienen que tener Una mayor participación En la vida jurídica Dentro de las posibilidades De cada uno Y que Yo estoy seguro Que nos van a sorprender ¿No? Igual que nos han Sorprendido En muchos ámbitos Como en el ámbito educativo En el ámbito laboral O en O en Muchos otros Bueno Vamos entonces A comenzar Sobre la guarda Sobre la guarda De hecho La guarda De hecho Se produce En aquellas Situaciones En que Una persona Que necesitaba Una Una protección Pues a través De una de las instituciones De las que Han ido hablando Pablo Lola Pues una tutela Una Cúrtela Sin embargo No se había procedido A ello No se había procedido A un procedimiento De incapacitación Judicial O a un Lo que se ha denominado Posteriormente Un sistema De modificación De la capacidad Entonces No tenía un representante No tenía nadie Que pudiera Actuar por él Y sin embargo Era de hecho Cuidada O atendida Por otra persona Normalmente Pues un Un familiar O otra persona Que se hiciera Cargo Ahora mismo Pues se define Como una medida informal De apoyo Que actúa Cuando no hay otras Medidas Voluntarias o judiciales Que se estén aplicando Eficazmente ¿Vale? Luego lo iremos Desarrollando Y lo iremos viendo Pero por tanto Lo fundamental Que exista Una protección A través de una guarda Y que sea de hecho Que no tenga Pues un título Habilitante Que no haya una Resolución judicial Que no haya Un documento Una escritura pública En el que Pues se hayan Designado Un apoderado O se haya establecido Un sistema De apoyo Del que no sé Si habéis Hablado Pero que sustituiría Todo el procedimiento De determinación De apoyos judicial ¿No? La posibilidad De una escritura De determinación De apoyos En la que Una persona Establezca su traje A medida En efecto De la autoridad Judicial ¿Vale? Entonces Este sería El concepto Fundamental ¿Y qué ha pasado Con la guarda De hecho? Pues que de ser Una medida Un poco Provisional Que se miraba Con los ojos Era insegura En realidad Pues oye Al final Era una persona Que estaba Actuando por otra Pero no tenía Ningún control Porque al fin y al cabo Si uno La ha apoderado Pues partía De la voluntad De una persona Si había Una resolución judicial Que estaba incapacitando Y nombrando un tutor Pues al menos había Un control judicial Y sin embargo Pues la guarda De hecho Estaba ahí En una situación Intermedia En la que Pues no había Una designación Ni judicial Ni voluntaria Y sin embargo Estaba actuando Con lo cual No se miraba Con buenos ojos ¿No? Y entonces Sin embargo Se ha ido Ganando en importancia ¿No? Se le ha ido dotando De mayor contenido ¿No? En primer lugar Pues una de las leyes Que le dio mayor contenido Fue una En el año 2003 Que es la del famoso Patrimonio protegido Que fue La primera ley Que abordó Que permitió La actuación De la guarda De hecho Y permitió Pues ya Una cierta organización Familiar Del patrimonio De una De una persona ¿No? En ese caso Se permitía Al guardador De hecho Constituir el patrimonio Protegido Si no había Un tutor Un curador O si no existía Una patria Potestad Prorrogada O rehabilitada También En la ley De dependencia En el año 2006 Ya se permitió Al guardador De hecho Realizar Determinadas Actuaciones Para el servicio De ayudas Y también Se le ha dotado De mayor contenido En la ley De protección A la infancia De adolescencia En el año 2015 O sea que Poco a poco Esta figura Que era provisional Y seguro Pues ha ido ganando Apoyo Legislativo ¿Y por qué? ¿Por qué se le ha dado Este apoyo Legislativo? Si es tan insegura Si es tan Pues porque Se está reconociendo Una realidad social ¿No? Se dice que Más del 80 85% No tengo contrastado Este dato Lo he escuchado En varias charlas De la discapacidad Pues no tenían Unas medidas De apoyo ¿No? O como era Antes No se había establecido Ni tutela Ni curatela Ni tenía un apoderamiento Preventivo Sino que Pues estaba ahí ¿Qué ocurría? Cuando llegaba una persona A la mayoría de edad Y tenía una discapacidad Pues no se hacía nada Y pues eran Las familias Con las que Convivía Los padres Hermanos Otras personas Los que Se ocupaban De esta persona Y si no Habían necesito Realizar ninguna Actuación jurídica Que exigiera Un procedimiento De designación De un representante Pues ahí quedaba ¿No? Entonces Digamos que en estos casos Era una discapacidad Previa a la mayoría De edad Y que exigiera Una representación Y sin embargo No se hacía nada O Tampoco Y es bastante Habitual En el deterioro Cognitivo Por razón De edad ¿No? Personas que Van llegando A una determinada 80-85 Y empiezan a desarrollarse Procesos De Alzheimer O cualquier otro De senectud Y se va perdiendo Capacidad Y sin embargo Tampoco Son incapacitados Sino que Son asistidos De la misma forma Por sus cónyuges Por sus hijos Etcétera Entonces En realidad Pues en este En esta Nueva regulación En la que Como os digo Lo que se trata Es de dar Un impulso A la discapacidad Y que va a suponer Una transformación De la realidad Aquí en esta figura De la guarda de derechos Ocurre lo contrario Se está reconociendo Una figura Que ya existía En la realidad ¿No? Así lo reconoce La exposición De motivos De la ley Es que No sé Yo No consigo Apartar esto Y no sé Si os puedo leer Esto Porque es bonito Que la Realidad demuestra Que en muchas ocasiones La persona Con discapacidad Está Adecuadamente Asistida O apoyada En la toma De decisiones Esto es lo que dice La exposición De motivos De la ley Que es el preámbulo De la ley Entonces Que está debidamente Apoyada Asistida En la toma De decisiones En ejercicio De su capacidad Jurídica Por un guardador Hecho Generalmente Un familiar Pues la familia Sigue siendo En nuestra sociedad El grupo básico De solidaridad Y apoyo De las personas Que la componen Especialmente En lo que dañe A los miembros Más vulnerables La verdad Es que es de las pocas Menciones Que la ley Establece A la familia Y bueno Por eso también Os lo quería Traer Porque da rabia A veces Que parece que Todo este sistema De apoyos Se ha inventado Por la ley Cuando la familia Lleva mucho tiempo Detrás Apoyando a las personas Con discapacidad Y tratando De que salgan A luz Bueno Pues aquí se reconoce Expresamente Esta realidad Familiar Y entonces te dice Que no es necesaria Una investidura Judicial formal De la persona Con discapacidad Que tampoco Estas lo desean Es verdad Que el procedimiento De incapacitación De una persona Pues ha sido Tradicionalmente Muy desagradable No la ha explicado Ahora fantásticamente Cómo ha cambiado Y es ahora Un procedimiento De jurisdicción voluntaria En el que Pues normalmente Las reglas generales Que se esté de acuerdo Y se pueda establecer De esta manera Como una forma De apoyo Una cosa Pues que no sea Traumático Hasta ahora Lo que se hacía Era demandar A la propia persona Con discapacidad Era un procedimiento Contradictorio En el que parecía Que estabas En contra De tu familiar Con discapacidad Y tenías que incapacitarlo Entonces era una Pues la verdad Es que ya Acudir a un juicio Pues es una cosa Desagradable Si encima tienes que demandar A un hijo tuyo Al que estás cuidando A un familiar tuyo Pues es mucho más Desagradable De todo Y por eso Esta situación De la guarda de hecho Ha sido Muy tradicional Entonces aquí La ley Como repito No está impulsando Un cambio Sino que en realidad Está reconociendo Una realidad social Que la situación De guarda de hecho Existe En nuestra sociedad Y hay que dotarle De un determinado contenido ¿Dónde se encaja? Esto yo creo Que lo ha explicado Lorantes Es que se encaja Dentro de las medidas De apoyo Dentro de las medidas Legales ¿No? Si el apoyo Será la curatela Asistencial O la representante O el defensor O el defensor judicial Pues tenemos La otra pata Que sería La guarda de hecho Y Es De carácter Subsidiario A las medidas Legales O voluntarias Que Que estén Funcionando eficazmente De tal manera Que si una persona Ha designado Voluntariamente Mediante un poder O un documento De constitución De apoyos Que es una figura Que os digo Que es novedosa Ahora La persona Que quiere Que le apoye Represente En caso de que Ella ya no puede Hacerla Por sí mismo O existe Una figura De un curador Representativo O un curador Asistencial Que está funcionando Adecuadamente Pues el guardador De hecho Por mucho Que conviva Con esa persona Y sea la que la atiende No podría actuar Tendría que ser Sin precepción De tal manera Que habría que consultar Previamente O preguntar Si efectivamente Hay alguna medida De apoyo establecida Que esté funcionando De manera De manera eficaz Y si no Pues sí que podría Actuar El guardador De hecho Pensemos Que Bueno Pero si está establecida La medida ¿Cómo va a actuar? Pues pensemos Muchas veces Que por ejemplo Entre cónyuges A veces uno Se apodera Se apodera Recíprocamente Uno y otro Para el caso De que sobrevengan A una situación De necesidad O de discapacidad Para que puedan Actuar Y que los dos Estén afectados Por un procedimiento Ya degenerativo De la capacidad Y que ninguno De ellos Pues en ese caso Hay una medida De apoyo Pero no se está Desempeñando Adecuadamente No se puede desempeñar O lo mismo Si es un curador O un tutor Que está Designado Pero en realidad Ya no tiene facultades Para ejercer Esa representación Entonces Podría existir Este guardador De este guardador De hecho O sea En el caso De que o bien No existan Estas medidas De apoyo Voluntarias O legales O bien Que no se estén Ejerciendo Citarmente En estos casos Tendríamos La posibilidad De actuación Del guardador De hecho Entonces Esto de las facultades Es una de las Novedades Más importantes Más importantes Del sistema Se le ha dotado De un mayor contenido Al guardador De hecho En la regulación Anterior Que podía hacer El guardador Únicamente Aquellos actos Que fueran De utilidad Para su representado El resto Se podían Se podían impugnar O sea Que si un acto No era útil Para una persona Con discapacidad O útil Pues que le sea Perjudicial Por alguna razón Pues se podría Impugnar Esto la verdad Es que introducía Muchísima inseguridad Imaginaros Que actúa Un guardador De hecho Que se vende Una propiedad De la persona Con discapacidad Debidamente asistido Por el guardador De hecho Y que dos días Después Dicen Que no ha sido útil Para la persona Con discapacidad Y que se pueda anular No habría Quien contrataría Con una persona Con discapacidad Porque directamente Quedarían expulsados Del tráfico jurídico Por mucho que la ley Dijera Que tienen que Actuar ¿No? Porque Realmente En estos actos La incertidumbre La inseguridad jurídica Que introduciría La posibilidad De que a uno Le anularan la compra Directamente Haría que No contrataran A una persona Con discapacidad Por mucho que estuviera Asistido Por su guardador De hecho Entonces Ahora mismo Eso se elimina ¿Vale? No se habla de utilidad En ningún sitio Por lo tanto Lo actuado por el guardador De hecho De forma asistencial O representativa Y de gente Pues tendrá toda su eficacia Incluso Como decía Antes Lola Aunque sea Perjudicial Para la persona Con discapacidad Si se ha respetado Su voluntad De deseos y preferencias Aquí Pues esta es La contraparte De los derechos Que se asignan A la persona Con discapacidad Que tienen plena Eficacia jurídica Y que hay que asumir Las consecuencias Y las responsabilidades Que de ellos Se puedan derivar ¿Vale? Entonces Ya no es la utilidad Sino la voluntad De deseos y preferencias Lo que marcarán La actuación Del guardador De hecho Y ahora mismo Se puede actuar Por parte del guardador En cualquier ámbito Personal O patrimonial ¿Vale? Podría actuar A los efectos De decidir Junto con la persona Afectada Pues el ingresar En una residencia O mantenerse En la vivienda Podría ser Para pedir un préstamo Para rehabilitar Una vivienda Para pedir Para vender Para comprar Para realizar Alguna donación Bueno Pues en cualquier ámbito Personal O patrimonial ¿Cuál es la importancia Práctica De todo esto? Pues que muchas veces Éramos los propios Notarios O los funcionarios Los que mandábamos A incapacitar A una persona ¿No? Porque Pongamos por ejemplo Una persona con discapacidad Que hereda A sus padres Y es necesario Firmar La escritura De herencia ¿Vale? Necesario Que por tanto Actúe Aceptando la herencia Y distribuyendo ¿No? Aceptando lo que se llama La escritura de aceptación Y partición de herencia En esos casos Nosotros cuando detectábamos Una persona Que tenía una discapacidad Que le impedía Actuar Decidíamos Mire Oiga No puede actuar Esta persona Sino que vayan al juzgado Que lo incapaciten Y que le nombren un tutor Que sea el que actúe por él Ahora Sin embargo El defensor judicial Perdón El defensor judicial El guardador de hecho Va a poder Actuar En un caso concreto En un caso concreto Sin necesidad De acudir A un procedimiento General de provisión De pollo Se va a poder Acudir Al juez A decir Señor juez Necesito Que actúe O bien Acompañando O bien representando A una persona El guardador De hecho Para este caso concreto Que es simplemente Pues la herencia Un préstamo Una compra Lo que sea ¿Vale? Y entonces No es necesario Ir a un procedimiento General de determinación De apoyos Que es siempre Un poco más Más complicado Sino que se puede Solicitar Para un caso concreto Y sin necesidad De ir A un procedimiento Con el cual Se ganará En agilidad Entonces Las formas De actuación Del guardador De hecho Son las mismas Que nos explicaba Lola En el caso Del curador ¿Vale? Serán O representativa O asistencial ¿Vale? La regla general Pues será La actuación Asistencial ¿No? La ley te dice Que cuando excepcionalmente Se requiera La actuación De representativa Se habrá De obtener La autorización Judicial Con lo cual Como es la excepción Aunque la ley No habrá exactamente De actuación Del guardador De hecho Como asistencial Si la excepción Es La guarda De hecho Representativa Pues la regla general Será La actuación Asistencial Y la excepción Por tanto La actuación Representativa La actuación Asistencial Como nos contaba Lola Pues Simplemente Se acompaña Se asiste A la persona Con discapacidad Pero es Ella La que toma La decisión La que Se firmará La escritura Pública O respondiente Al menos En mi ámbito O solicitará La ayuda Correspondiente O pedirá A los médicos El internamiento O a la residencia El internamiento Correspondiente Debilamente asistida Pues sí Aumentando los apoyos A medida que sea Necesario Según la situación De discapacidad O la actuación De representativa Es verdad Que en estos casos Ya se sustituiría A la persona Pero siempre Con lo que Nos han contado Que es la regla General De todo el sistema El respeto A la voluntad Deseos Preferencias El que participe En la toma De decisiones El estar Informado Con lo cual En la práctica Nosotros Como notarios O los jueces Querrán siempre Ver a la persona Con discapacidad Y determinar Qué actuación Debe realizarse Si asistencial O representativa En el caso De una actuación Asistencial Yo entiendo Aquí es un poquito Confusa la ley Pero yo entiendo Que no es necesario Una autorización No judicial ¿Por qué? Porque aquí En la actuación Asistencial Pues estamos Confundiendo En realidad El guardador De hecho Con una medida De apoyo Es verdad Que en la Puesta en práctica De la ley Pues vamos a ir Teniendo que dar Pasos poco a poco Pero yo entiendo Que cuando una persona Con discapacidad Comparece a una notaría No tenga Ninguna medida De apoyo Establecida Y veamos Que es necesario Que tenga Un determinado Apoyo Pero que puede Actuar Por ella misma Pues preguntaremos Quién convive Con él Si podemos solicitar Algún informe De los que yo No los conozco Bien exactamente Pero de los que Nos hablaba Ángeles Antes Que podíais Emitir las entidades Que les prestáis Apoyo Con todo eso Si podemos Ver Que con ese Apoyo asistencial Es suficiente Pues Actuará Y no tenemos Ni siquiera Por qué hacer Constar en la escritura Que tiene una discapacidad Ni que está Asistida a una medida De apoyo Yo creo que eso sería Discriminatorio Dar una determinada Publicidad Otra cosa Es que nosotros Hagamos un documento Previo Con las familias Con la persona Diciendo que hemos Escuchado Que incorporamos Los informes sociales Etcétera Pero que en la propia Escritura en la que Se actúe En la herencia En la venta En el préstamo En lo que sea Pues no No sea necesario Hacer ninguna mención Pero por tanto Yo creo que cuando Es asistencial Cuando es simplemente De acompañamiento Pues no es necesario Ningún tipo De autorización Ni acreditación Ni acreditación Judicial Aunque ya os digo Que la ley Ahí es un poquito Confusa En la actuación Representativa Pues sí que será Necesario Que ir antes Al juez Para decidir Acreditar Que efectivamente Existe un Guardador De hecho Y que autorice La actuación Especialmente Pues cuando Sea necesario Realizar Algunas actuaciones Para los que El curador La ley Exige Siempre Autorización Judicial Que son Actuaciones relevantes Y que puedan afectar Esencialmente En la esfera Personal Aquellas actuaciones Que puedan Implicar un cambio Importante O en la esfera Patrimonial Pedir un préstamo Donar bienes Realizar Aceptaciones de herencias Sin beneficios de inventario En fin Una serie De actuaciones Que están largamente Recogidas En un artículo De la ley Y que exigen En esos casos Autorización Judicial En esos casos Para guardarla La ley sin embargo Establece una excepción Muy importante Aunque haya Una actuación Representativa Por parte Del guardador De hecho Que es cuando se solicite Una prestación económica Esto está pensando Fundamentalmente Las ayudas a la dependencia Y muchas veces La administración Exigía Que la solicitara La propia persona Con discapacidad Y que si no Lo designara Un tutor Debidamente Nombrado Judicialmente O un apoderado En estos casos Se dice Que si se accediera A la situación De guarda de hecho Es necesario Ni tampoco Aquellos actos Que tengan escasa Relevancia Económica O que carezcan De especial significado Personal O sea Aquellos actos De poca importancia Económica Personal Pues puede ser Solitar un extracto De la cuenta Bancaria O pedir Una Información Que sea necesaria A efectos Médicos Pero que no impliquen Un cambio importante Estos Conceptos Que son un poco Indeterminados Escaza relevancia Económica Pues Especial significado Personal Siempre Pues habrá que interpretarlos En cada momento Porque Yo que sé La relevancia económica Para un patrimonio De 10 millones De euros No será Lo mismo Que para un patrimonio De 100.000 euros Porque a lo mejor Gastar 10.000 euros Tiene una relevancia económica Que para el de 5 millones No tiene No tiene tal importancia Bueno Lo cual Habrá que ir ajustando Al 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 caso concreto ¿Cuál es el problema Fundamental Del guardador de hecho? Lo que expongo Ahí el título El título Habitante La guarda de hecho Como decía también Lola Es una medida Informal No tiene Un título Habitante No hay una Resolución Judicial En principio Que te diga Que eres guardador de hecho Con lo cual Uno no podría ir A un sitio Diciendo Oiga Yo soy el guardador de hecho De esta persona Y por tanto Quiero Quiero actuar En algunos sitios Sí En el caso de guarda asistencial Probablemente Pues Yo que sé Si están acostumbrados En el centro médico O en el banco A que os vean acompañados De vuestros hijos Pues realmente Ellos Salvo que Os acredit Os exijan Alguna acreditación Conocerán esta situación De hecho Sois vosotros los guardadores De hecho Pero puede haber En otros casos En los que Pues sea necesario Que Acreditar Un título De alguna manera Acreditar Que uno Tiene la condición De guardador De hecho Entonces Bueno pues Esto ahora mismo En la guarda representativa Pues hay que ir A una A una resolución judicial Al procedimiento Que decíamos La jurisdicción voluntaria Que sea habilitado A estos efectos Para acreditar Pero yo creo que también Aunque la ley No lo diga expresamente Se podría ir A la notaría A acreditar Mediante un acta De notoriedad Esto que Que es lo del acta De notoriedad Pues que a nosotros Como Se nos acredita Documentalmente Pues con informes Con pruebas También de testigos Con la Comparación de la propia Persona con discapacidad De la propia persona Que está Asistiendo como guardador De hecho Que efectivamente Esa persona Tiene la condición De guarda de hecho Entonces nosotros Decimos que por notoriedad Que nos es notorio Que es conocido Que esa persona Tiene la condición De guardador de hecho Y podríamos Formalizar un documento Quizá de manera más ágil Al ámbito judicial En el que se acredite Esa condición de hecho Y uno tenga un título Tenga un documento Que le acredite A la hora De tratar de ejercitar Algún derecho Bien acompañando O bien representando A la persona Con discapacidad En el ámbito de administración Por ejemplo Si es necesario Acreditar Para solicitar Ayuda de dependencia Esta situación Representativa A través de la guarda de hecho A lo mejor vale O en un ámbito Sanitario En el que dicen Oiga por ley De protección de datos No le podemos dar Ningún dato Entonces poder acreditar Que uno es el guardador De hecho Y que Tiene facultades Para solicitar Esta información Médica o sanitario Para tomar Alguna decisión En ese ámbito Es verdad Que no está previsto En la ley Pero yo creo Que se podría hacer Y de hecho Yo en la hogar Ya alguna vez lo he hecho En el ámbito sanitario En alguna situación Excepcional En que se necesitaba Acreditar la guarda de hecho Para alguna cuestión Y bueno Esto sería Todo un principio De esta figura Que yo creo Que es buena Que se le ha dotado Mayor contenido Que era necesario Que puede resolver Muchas situaciones De una manera Mucho más ágil Sin necesidad De acudir a un procedimiento General Que tiene la dificultad De esto Del título habilitante Y que habrá que Recreditarlo De alguna manera Que a mi juicio Está demasiado judicializada Y que se podría Haber Como otras medidas O sea La ley Ha intentado Desjudicializar Muchas cuestiones A través de procedimientos Notariales Apodremientos Documentos de provisión De apoyos Autocuratela Y en este caso Quizá No cuadra En toda La idiosincrasia De la ley Que has tratado De desjudicializar Todo el ámbito De la discapacidad Sino que Lo hace depender Todavía De muchas autorizaciones Judiciales Pero bueno Que yo creo Que puede ser Útil en la práctica Y realmente Está reconociendo Una situación Que existe Muchas gracias Y a vuestra disposición Muchas gracias Manuel Yo creo Que Que ha sido Una exposición Además Muy divulgativa Voy a usar Si me permites Un poco De tu generación Con lo cual Te pediría Que no te cerraras El micrófono Bueno Muchas de las preguntas En el turno de preguntas Van a ser dirigidas Sobre la guarda De hecho Pero Si que es verdad Que en la ponencia Anterior No se hizo mención A El reconocimiento De las medidas De apoyo Notariales Entonces Si no te importa Aunque sea Dar una pincelada O la has ido haciendo A lo largo De la sesión A este particular Pues te lo agradecería Porque también Es una de las formas De De formalizarlas De legalizarlas Y que Puede tener Mucha aplicación Si no Sientes que es El momento adecuado Proseguimos Y No Vale Vale A ver Un momento Que quiero Dejar de compartir Ahora A ver Vale Vale Vamos a ver Esto Vale Como no Como no está Tan preparado Puedo Patinar en algo más Pero realmente Es verdad Que es lo que Que es mi Mi día a día Y más o menos Me lo tengo Me lo tengo Estudiado Entonces En el En el ámbito Notarial En las medidas De apoyo Voluntario Bueno La ley dice Que son Preferentes A las A las judiciales Esas son las que hay De hecho Las judiciales Curatela Defensor judicial O guarda de hecho Bueno Pues Únicamente Actuarán En el caso De que no estén Previstas Las medidas Voluntarias De apoyo Las medidas Voluntarias De apoyo Serían Los apoderamientos Preventivos O continuados Yo creo que eso Nos lo ha explicado Nora También La Autocuratela Y También El documento General De provisión De apoyos Y luego En el ámbito De la donación En el ámbito O en el testamento Las disposiciones A título gratuito En favor de personas Con discapacidad También Se pueden establecer Determinadas Medidas De apoyo Por parte Del que dispone Por parte Del donante El que regala O del testador El que está disponiendo Por testamento De sus bienes Entonces De todas estas medidas La única que exige Una homologación Judicial Será La autocuratela La autocuratela Sí que Se prevé En el documento Pero luego Una vez llegada La situación De discapacidad Se tiene que presentar Ese documento Al juzgado Y el juez Dar el ok Y confeccionar Ese El resto Los apoderamientos Preventivos Pues ya eran Muy frecuentes Y están Siendo muy Utilizados En la práctica Uno da un poder Y prevé Que si llega A una situación De discapacidad Pues que Pueda continuar En el ejercicio Del poder Antes Desde esto Pues desde el año 2003 Con la reforma Esa de la ley Del patrimonio protegido Se modificaron Antes Cuando uno Llegaba a una situación De discapacidad Ese poder Automáticamente Quedaba extinguido Y ahora Sin embargo Se permite Y en la ley Se permite Y se le da Un mayor Contenido ¿Qué ocurre En estos Poderes? Pues que yo creo Que tienen que cambiar Un poco en el contenido Que no solo Se deben establecer Las facultades Sino que para Ser respetuoso Con el sentido De la ley Habrá que establecer Una serie De circunstancias Personales Que para el Poderdante Para el que da Al poder Son importantes De las que Se ha hablado Yo creo También en esta exposición La posibilidad De expresar La voluntad En algunas Circunstancias Personales Si quiere o no Ser internado Si desea Vivir o no Con determinados Familiares Si quiere Mantener un estilo De vida Si quiere Por ejemplo Seguir Haciendo aportaciones A SPACE De forma gratuita Haciendo donativos O lo que sea No solo Incluso Hacer determinado Dispendio Con sus bienes Y mantener El nivel De ocio Que tenía Todo eso Yo creo Que es Información Y luego También Para ser Hay otra cosa En la ley Que es muy importante Además de la voluntad De ser Y preferencias Que es Lo que se llaman Evitar los abusos Y las influencias Indebidas Hay que intentar Y eso es una de las cosas Que profesionalmente Será más difícil Detectar Si efectivamente La persona Que asiste O representa Se está aprovechando De la persona Con discapacidad Entonces yo creo Que en los apoderamientos Se pueden poder Poner también Algunos sistemas De control De determinadas actuaciones Exigir Que se han informado Alguna entidad Es verdad Que las entidades Ahora mismo Como nos decía Lola Que profesionalmente Estén asistiendo A la persona No van a poder ser Curadores representativos Pero sí que a lo mejor No sería mala idea Que se informara Cuando se realizara Alguna determinada Actuación de importancia Entonces en el apoderamiento Se puede Muy relacionado con este Está el documento De provisión De apoyos El documento De provisión De apoyos Que también ahora Se permite Realizar notarialmente Es en realidad Lo que va a sustituir A la curatela Realizada judicialmente Es un traje a medida Pero no hecho judicialmente Sino por la persona Con discapacidad Y sus apoyos O sea será un documento En el que pues Ya os digo Que esto tenemos Que echar a andar Igual estoy diciendo Cosas que Que luego en la práctica Habrá que Que irlas testando Habrá que irlas probando Pero en ese documento Pues comparecerá Yo creo que no es un documento Que se vaya A elaborar en un solo día Sino que tendremos que tener Varias entrevistas Se realiza en el ámbito Notarial también Pues entrevistas Con la persona Pues con la institución De apoyos Se tendrán informes médicos Y pues con las personas Que dan apoyo Y en ese documento Pues se elaborará Quienes son Los sistemas de apoyo Y hasta donde Podrá actuar La persona Con discapacidad Por sí sola O cuando sea necesario Que vayan interviniendo Los apoyos Que también Pues Si La persona Podrá Tendrá que ir participando Y desarrollando En el proceso De toma de decisiones Incluso cuando se van A retirar Entonces Este es un documento Muy útil Porque yo creo Que hará desaparecer Muchos procedimientos Judiciales Que son Pues bastante Aunque se ha intentado Ahora Que sea un procedimiento De jurisdicción Voluntaria Y no contencioso Como regla general Quizá En un ámbito Pues Más Cercano Como puede ser Una notaría Y asistido De tu familia Puede Concentrarse un traje A medida Quizá Con un poco más De cariño Entonces En vez de resolución Judicial Pues habrá un documento De provisión De apoyo Ese documento Tanto los poderes Preventivos Como los documentos De provisión De apoyo Se deben Remitir al registro Civil Para que quede Constancia ¿Vale? También en los documentos De apoyo Pues se pueden establecer Medidas de control Incluso Obligación De informar Al ministerio fiscal De rendir cuentas De hacer inventario Al igual que lo tiene El curador Pero incluso El curador Que necesita Autorización judicial Para determinados Actos Que son Importantes Ya decíamos Anteriormente Vender una casa Solicitar Una préstamo En el propio documento De provisión De apoyo Se puede Prescindir De la necesidad De autorización judicial Que en algunos casos Puede ser Es verdad Peligroso Pero en otros casos En los que hay confianza Y hay familiares Lo que te evitas Es un procedimiento Engorroso Y en el que incluso Tus bienes Pueden perder valor Es muy frecuente La práctica Es decir Oye Como esto No lo puedo vender Ahora Porque no sabemos Si hasta dentro De seis Siete meses Tres O cuando sea Vamos a tener Una autorización judicial Pues en vez De doscientos mil Pues lo voy a tener Que vender Por ciento ochenta ¿Vale? Entonces si en el documento De provisión de apoyo Si está previsto Que te puedan Apoyar Que te puedan representar En ese ámbito Sin necesidad De autorización judicial Ya sé que Está poniendo ángeles Caras De esto puede ser Peligroso Pero ¿Por qué Y por qué no? Si lo estás configurando Tú ¿Por qué no? ¿Vale? Y la última medida Quizá En el ámbito Voluntario Ya no me extiendo Más Porque es verdad Que en el ámbito Sucesorio Todo ha cambiado También en algunas cosas Pero en el ámbito De disposición voluntaria Es en el ámbito Del testamento En la donación Uno puede establecer Determinadas medidas De control De administración O de disposición De los bienes Como medidas De apoyo A la persona Con discapacidad Imaginemos Un padre Que quiere donar A su hijo Una casa Porque el día de mañana Querrá Que las rentas Que produzcan Esa casa Sean lo que Lo que Reciba Para su mantenimiento Y que Bueno Pues tiene Cierta capacidad Y por tanto Va a poder realizar Algunas cuestiones Pero Que quiere Que pues para Un acto de disposición Una venta O un alquiler De más De un determinado Precio O por debajo De un determinado Importe Deba ser asistido O deba ser acompañado Por otra persona O incluso Representado Si no se puede Porque ahora mismo Si uno quiere Donar a su hijo Y luego necesita Para disponer Necesita disponer De ese bien Y tiene que ir a un procedimiento Judicial Para designar apoyo Para autorizar Para la venta Pues bueno Todo eso Genera tiempo Pérdida de valor Y si en tu documento De disposición Estás En el testamento De la donación Estás directamente Ya previendo Esas medidas De autorización Por una persona Sin necesidad De ir A la vía judicial Pues yo creo que También puede ser Puede ser bueno ¿Vale? Como veis Yo no estoy muy de acuerdo Con todo el ámbito Judicial La discapabilidad Me gusta más El ámbito Más cercano De la familia Aunque entiendo Que en algunas cosas Pero vamos a dejar Al ámbito judicial Lo que Lo que sea Conflictivo Lo que no sea Conflictivo Pues vamos a dejarlo En el ámbito De la familia Y De la autonomía De la voluntad Perdón que me extiendo Mucho Muchísimas Gracias Has hecho una síntesis Y un esfuerzo De algo que además No te habíamos solicitado Espesamente Muy importante Sí Esa idea No aplicable Quizá en derecho civil O no entendible O no asimilable En derecho civil Del derecho De última ratio Bueno Sí Ponía caras Porque también Dentro de De la práctica Jurídica Del servicio De asesoría jurídica Serán casos De abuso patrimonial Entonces Obviamente Pues Hay que medir Muchas veces Cómo Cómo simplificar La vida A las familias Que sin duda De las personas Con discapacidad Y a la vez Proteger A las personas Con discapacidad Entonces a veces Es un balance Complejo Y por eso La idea Tiene que ser Cada vez más Esto extraje esa medida En uno o en otro sentido Pero eso extraje esa medida En cualquier caso Bueno Pues En mi caso No tengo persona Que Que me presente Es lo que tiene Ser dinamizadora Y a la vez ponente Simplemente Muchas de las personas Que estáis hoy aquí Ya me conocéis Sabéis que Soy Gradoada en Derecho Licenciada en Periodismo Gradoada en Administración Y Dirección de Empresas Máster de De acceso En mi caso Por El Instituto Superior De Derecho a Economía Y La Universidad Carlos III Máster de Género En fin Y que En mi caso Pues estoy colegiada En el Colegio de Madrid Y Formo parte De la sección De Discapacidad Dicho Todo esto Brevemente Simplemente Vamos a dar Comienzo A la última parte A mí me ha tocado Esa parte De De la presentación De ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué pasa Con las sentencias Que tenemos? ¿Ahora qué pasa Con el resto De implicaciones Que hay En el ejercicio Cotidiano De los derechos? Bueno Voy a tratar De hacerlo Quienes ya me conocéis Pues Os sonará familiar Voy a tratar De hacerlo De la forma Más divulgativa Posible Con esta reforma Se establece Un automatismo Muy claro Con respecto A la tutela Y a la curatela En el sentido De que ¿Quién? Aquella persona Con parálisis cerebral Que esté bajo Régimen de tutela Automáticamente Se entiende Que está En régimen De curatela De representación Y lo mismo Con respecto A la curatela Quien Antes estuviera En régimen De curatela Con la reforma Se entiende Que lo estará En curatela De asistencia Este automatismo En principio Opera así Pero claro No exime La posibilidad De que una persona Con parálisis cerebral Quiera adaptar Su situación A el régimen Actual Digo esto Y lo enfatizo así Porque es verdad Que dentro De lo que eran Las incapacitaciones Judiciales Con esa sustitución Que había De la capacidad De las personas Muchas veces Se habían hecho Incapacitaciones judiciales Sobre personas Con parálisis cerebral Que tenían Muchas necesidades De apoyo A nivel físico O a nivel Comunicacional Que en ningún caso Había necesidades De apoyo A nivel Intelectual Que es lo que Nos debería llevar A una figura De este tipo Para esos casos Y que podría Resultar un momento Idóneo Para revisar La situación Y adaptarse A la nueva Normativa Ya visto Porque esto De estar Escuchando A los compañeros Y compañera ponente Que había Preguntas Sobre este Particular Con respecto Que ocurre Con respecto A la prórroga Y rehabilitación De la patria potestad Que además Por conocimiento De práctica jurídica De la asesoría jurídica De confederación Aspace Pues son la mayoría De las sentencias Bueno La prórroga Y rehabilitación De la patria potestad Hay que entender Que no era Per se Una incapacitación Judicial Otra cosa Es que la práctica Funcionara De manera Análoga Relativamente Bueno Tenía otra situación Aquí no operaba Lo que nos explicaba Pablo Anilicio Pues todo el tema De la rendición De cuentas anuales En estos casos Sí que va a haber Que revisar Va a haber Que revisar ¿Cuándo? ¿Cómo? Bueno Pues cuando En un plazo De tres años ¿Cómo? En principio La normativa Lo que nos dice Es Que se Que lo hará Se hará de oficio En este caso Fiscalía Pero también Nos insiste Que se podrá hacer A instancia De parte ¿Esto qué significa? Pues en aquellos casos En los que Obviamente Bueno Pues haya esa situación Porque además Cuando generalmente Una persona Está sujeta Una persona Con parálisis Cerebral Está sujeta A prórroga De rehabilitación De la patria potesta Sue es una persona Con muchas necesidades De apoyo A nivel intelectual Con lo cual Que se marca más En el supuesto De curatela De representación Bueno Pues claro Si yo me quedo Sin de alguna manera Adaptarme En esos tres años Que me ofrece La normativa Al nuevo régimen Que lo puedo hacer Por vía judicial O como nos explicaba ahora Don Manuel El notario Pues bueno Lo que sí que tengo Que tener claro Es que tengo que adaptarlo ¿Vale? Tengo que adaptar A la nueva normativa Esas situaciones De prórroga Y rehabilitación De la patria potesta ¿Por qué? Pues porque si pasan Esos tres años Pues salían ya las preguntas ¿Voy a tener problemas En las cuentas bancarias? Pues en esos casos Sí, claro ¿Podría hacer uso De la guarda de hechos? Sí Pero ya nos han explicado También que es una medida Bueno Subsidiaria Y en los casos En los que nos enmarcamos Una curatela de representación Pues sí que Parece Más Adecuado Que la tenga que formalizar Legalmente Ya sea judicial O notarialmente Pero legalmente ¿Vale? Bueno ¿Cómo funcionan Las medidas de apoyo? Yo me voy a centrar En las judiciales ¿Vale? Aunque bueno Pues al final Sobre todo Lo que tiene que ver Con curatela De representación Confluye Ya lo anunciaba Manuel Confluye En cuanto a las autorizaciones Que se requieren ¿No? La curatela De representación Pues La persona Curadora En este caso Va a ejercer Los derechos Por representación Claro Pero salvando ¿Qué? Aquello de los gustos Y preferencias Que además va a ser Muy importante En términos personales Veremos También Cómo Y en términos patrimoniales Pues queda muy claro Hay un detalle Bastante importante En el articulado Pero en términos personales Esta reforma También lo detalla ¿Vale? Evidentemente Mención Que siempre hacemos Y que También ha recogido Lola Todos Los derechos Los ejerce Por representación No Los derechos Fundamentales De la personalidad Como el derecho A la vida A la intimidad A la privacidad Etcétera O el voto Siempre Son ejercidos Por la persona Con parálisis Cerebral En curatela De representación ¿Cuándo Yo voy a tener Que necesitar Una autorización Judicial? Bueno Pues Disposiciones patrimoniales Por encima O igual De 6.000 euros O Aquellas circunstancias Personales De gran impacto En la vida De la persona ¿Cuáles son Circunstancias De impacto Que la ley Especialmente La reforma Ha recogido Pues Los cambios De domicilio Pero entendiendo Cambios de domicilio No porque me mude De casa Sino porque Yo voy a cambiar La situación De unidad De convivencia Es decir Por ejemplo Me voy a ir Del entorno Del hogar Familiar A un servicio Específico De atención Un servicio Residencial Un piso Tutelado Un programa De vida Independiente ¿Vale? Eso sí Requeriría Autorización Judicial Y también Se ha reconocido Expresamente Aunque En la práctica Se hacía Porque No deja de ser Una pertiente En sí misma Del derecho A la vida El consentimiento Informado ¿Cuándo En todos los casos? No Cuando haya Implicaciones Vitales En nuestro caso Esto nos recuerda A Pues todas las situaciones Que se pueden Derivar De La disfagia Asociada A la parálisis Cerebral Cuando Esta disfagia Tenga Esas implicaciones Vitales No en todos los casos Cuando pueda Suponer Un riesgo Objetivo Y por tanto Tendrá que Objetivarse Por profesionales En este caso Sanitarios Que Puede Suponer Objetivo Pues un menoscabo De la integridad O incluso De la vida De la propia persona Bueno Y la curatela De asistencia ¿Qué? Pues el ejercicio De derechos En principio Se ejerce En primera persona Es verdad Y en esto Coincido Hay cierta Poca Claridad Al respecto Sobre todo También Porque se puede Establecer Una curatela De asistencia Pues para aquellos Actos personales Y esto será Bastante frecuente Y de representación Para lo patrimonial Y entonces Pues claro Si tiene la representación Para lo patrimonial Entraríamos Dentro de la autorización Judicial ¿Vale? En esa parte Otra cuestión Y también sé Que la La citó Lola ¿Se revisan Las medidas De apoyo Judiciales? Sí La norma Es cada tres años Sí que es verdad Y en esto Nosotros Desde Confederación Aspaz Incidimos bastante Que Motivadamente Se podrá Revisar Cada seis ¿Vale? Yo creo También Que hay que Entender Que esas Revisiones Periódicas Se van a Tramitar De forma Simplificada ¿Vale? Y que Solamente Darán lugar A vista Con carácter General Porque luego Dependerá De la aplicación Práctica Que se hay En las distintas Jurisdicciones Voluntarias Pero con carácter General Van a dar Lugar a vista Cuando se vea Una gran Variación A veces Va a suponer El traslado De informes ¿Vale? Algo Importante Las revisiones Las autorizaciones Judiciales No precisan De profesional De la abogacía Ni profesional Procurador ¿Vale? Las revisiones Antes no se contemplaban Pero las autorizaciones Judiciales Sí que Se contemplaban Y exigían La presencia De profesional De abogacía Y procurador Esto con la reforma Ha variado Y creo además Que es una buena noticia Pues para Las familias De personas Con parálisis Con parálisis Cerebral Bueno Ahora empiezo Con las implicaciones Prácticas Es decir Y el ejercicio Cotillano De derechos Bueno Voy a resaltar Aquellos Aspectos Pues que Por La práctica Jurídica He visto Que podían ser Los más Relevantes Para nuestro Colectivo Hay más Pero también Consiste en que Pues preguntéis Ya he visto Que hay manos Levantadas Diferentes Consultas En el canal De preguntas Y respuestas Y que hablamos Debate Bueno La primera De las implicaciones Prácticas Se dan En situación De divorcio El derecho De visita El derecho De visita Va a atender A los gustos Y preferencias De la persona Se van a situar Siempre En primer lugar Por tanto En este aspecto También La atribución De la vivienda Familiar Esto Se venía aplicando A nivel Jurisprudencial Pero En el caso De la reforma Se ha formalizado No finalizará Necesariamente Con el alcance De la mayoría De edad Es verdad Que quedan Cosas Que no deben Finalizar Tampoco Con el alcance De la mayoría De edad Como es Por ejemplo La situación Del cume En nuestro colectivo Pero en el caso De la atribución De la vivienda Familiar Claro Es que una persona Con parálisis Cerebral Es una lesión Y es una lesión Que con los 18 años No va a desaparecer Generalmente Lo que va a suceder Es lo contrario Se va a agravar ¿No? Por el proceso En sí De que la persona Se va haciendo Más adulta O el proceso Incluso De envejecimiento ¿No? Entonces Esa atribución De la vivienda Ahora Viene recogido Como Bueno Pues Quien tenga Esa Medida de apoyo Quien tenga Esa guarda Esa patria Potestad Si estamos En minoría De edad Esa medida De apoyo O Esa guarda De hecho En su caso Ya de forma Subsidiaria Pues Podría tener Esa atribución De la vivienda Porque En la práctica Es quien Está prestando Los apoyos A la persona Con parálisis Cerebral ¿Vale? Posesión A ver Posesión y propiedad A ver ¿Qué significa una cosa Y qué significa otra? Posesión es Yo alquilo un piso ¿Vale? Propiedad es Yo soy titular de sanas Esto por delante ¿Qué diferencias hay De una a otra? Bueno Pues que si estoy En curatela De representación Se entiende Que la posesión Se adquiere ¿Vale? Pero El uso y disfrute Sí que es verdad Que lo voy a tener Que tener Con apoyo De la persona curadora Cuando estoy En curatela De representación Esto significaría La formalización Por ejemplo Del contrato De alquiler ¿Vale? En la curatela De asistencia No necesariamente La propiedad Pues la propiedad La persona curadora Contrata En representación Y vuelvo a reiterar Autorización Judicial Cuando el valor Del bien Ya sea mueble O ya sea inmueble Esto es Sea superior A 6.000 euros ¿Vale? Y Testamentos Bueno Con testamentos Efectivamente Es una De De las materias A sucesoria Que más Impacto Tiene La reforma ¿Vale? El primero De ellos Son testamentos Hechos Por personas Con parálisis Cerebral Ya sabéis Que además Incido muchísimo En todo esto Siempre Una persona Incluso En el régimen Antiguo Es decir Sujeta A alguna Situación De incapacitación Judicial Ya sea Total O parcial Ya fuera Porque ya Esto no Está vigente Podía hacer Un testamento Siempre que tuviera La capacidad Para hacerlo Pues Antes Lo que se me pedía Notaría Podía exigir La presencia De dos peritos Que garantizaran Que esto era así Ahora En principio La persona Podrá testar Siempre que tenga Esa capacidad Para hacerlo Queda Por parte De notaría Si estima Si tiene dudas Al respecto Y dos cuestiones Muy importantes Que sean reconocidos A nivel De notariado Se ha reconocido De un lado La accesibilidad Cognitiva Y la necesidad De Ofrecer La información De establecer Comunicación Bidireccional En términos Que la otra persona Pueda comprender Y por otro lado Algo muy importante Para nuestro Colectivo El de la parálisis Cerebral Es válida La comunicación Alternativa Y aumentativa Y esto Que sea válido En notaría Es muy importante Porque había Y tenemos En la práctica Tuvimos un testimonio En este sentido En uno de nuestros Congresos Se llevaban Porque se le daba Traslado Desde notaría A fiscalía Se iniciaban Procesos De incapacitación Judicial Sobre personas Que no tenían Comunicación Oral Con lo cual El que se reconozca La comunicación Alternativa Y aumentativa Como Un medio Comunicativo Válido En notaría Para nosotros Es algo Realmente Importante Y no solo Para aquellas Personas Que carecen De comunicación Oral Ese 25% De la parálisis Cerebral Sino en general Para la parálisis Cerebral Porque Las personas Con parálisis Cerebral Tienen esa situación En la mayoría De los casos De disartria De disartria Asociada A parálisis Cerebral Que les lleva A complementar Su comunicación Oral Con algún Sistema Comunicativo En un sentido Pues aumentativo De tal manera Que esto Pues va a facilitar Las cosas Y sobre todo Va a permitir Ejercer los derechos En igualdad A un grupo De la población Que Se estaba quedando Atrás Y que incluso Pues Se han visto Sujetos A Incapacitaciones Judiciales Aún Con Pronunciamiento Desfavorable Por parte De las Propias Entidades A espacio Más Cuestiones Contestamentos Esta vez En vez de Hechos por personas Con parálisis Cerebral En favor De una persona Que está sujeta A medida De apoyo Puesto tres Columnas Porque son Los tres Grandes Cambios En el momento De aceptación De la herencia Bajo curatela De asistencia Se podrá hacer En nombre Propio Si la persona Está Aceptación y Partición Si la persona Está en curatela De representación Quedamos como Hasta ahora A beneficio De inventario Lo podrá hacer En nombre Propio Recuerdo A beneficio De inventario Significa Que me quedo Solo con lo bueno Y por ahí Simplemente Tengo lo bueno Y lo malo Entonces Como tengo lo bueno Y lo malo Puedo estar en riesgo Esa persona Con parálisis Cerebral Sujeta a medida De apoyo Puede estar en riesgo De que le llegue Algo muy malo Entonces Se requiere De autorización Judicial ¿Vale? La La partición Aceptación Partición En curatela De asistencia En nombre Propio Y en curatela De representación Requiere De aprobación Judicial ¿Vale? Requiere que pase Por el juzgado Y diga Esto está De acuerdo No vulnera Ningún derecho De la persona Con discapacidad Y probablemente El gran cambio Se ha dado Con las sustituciones Hereditarias ¿No? Ya sabéis Que hay varios Tipos Y que Era muy habitual Emplear La sustitución Ejemplar ¿Vale? Y la sustitución Ejemplar Pues Lo que significaba Pues es que En el Testamento De progenitores Se preveía Que iba a pasar Con los bienes Que se le dejaban A la persona Con parálisis cerebral Y a aquellos Que pudiera acumular A lo largo De la vida La propia persona Con parálisis cerebral Se preveía En el testamento De progenitores Esto se entiende Que claro Es que El testamento Lo que ha venido A decirla En este sentido Se ha adecuado Muy bien A la legislación De la convención De Naciones Unidas Claro El acto de testar Es un acto Personalísimo Entonces De alguna manera No se estaba Vulnerando Ese derecho Personalísimo Mediante esta previsión Vale Se elimina Por tanto Y bajo esa argumentación La sustitución Ejemplar Pero No es necesario Cambiar todos Los testamentos Que hemos hecho Y hemos puesto Sustitución ejemplar Donde Antes ponía Sustitución ejemplar Ahora se entiende Sustitución Fideicomisaria De residuo Que esto dicho así La verdad que es súper fácil De entender Pero ¿Qué significa? Pues significa Básicamente Que Aquello que le deja A la persona Con parálisis cerebral Si se gasta Algo durante su vida Pues bien gastado está Y lo que no se gaste Que vaya Esas previsiones Que tengo yo A esos sustitutos ¿Vale? Esas personas sustitutas Y Aquí claro Hago una Una Simple Bueno Pues análisis En este sentido En la curatela De asistencia ¿Cabría hablar De sustituciones? Yo entiendo Que no Entiendo que no Porque la curatela De asistencia Supone un ejercicio En nombre propio ¿Acompañado? Sí Pero los derechos Están dentro De la esfera Personal Entonces a medida Que los derechos Están dentro De la esfera personal Se entiende Que aquí No cabría Sustituir a esa persona Porque ya Tendría la capacidad Suficiente Puede tener Discapacidad intelectual Asociada A la parálisis cerebral Pero en un grado Que le permita Poder Testar Como veíamos Anteriormente Y básicamente Pues esto es Todo por mi parte Yo creo que He ido bastante Bastante rápido Bueno Les agradecería A mis A mis dos Compañeros ponentes Y a Y a mi compañera ponente Que se activaran También la cámara Y vamos a dar Lugar al turno De preguntas No bueno Hemos llegado muy bien En tiempo Hemos prometido Una hora De turno De preguntas Y aquí Que estamos Con ella Vale pues Compañeras Son Soles Silvia Si nos podéis ir Trasladando Las personas Que han levantado La mano Las preguntas Que se han ido Hola Hola a todas Mira vamos a intentar Contactar Con Jerónimo Molina Que tiene tres preguntas Que quizás En alguna de ellas Hayan sido contestadas De alguna manera Pero bueno Por si le ha quedado Alguna duda Mira Jerónimo Te va a llegar un mensaje Tienes que darle A cancelar Para que puedas Conectar con nosotros Y poder hacer tus preguntas Ya está Hola Jerónimo Hola Que tal Buenas tardes Oye en primer lugar Muchísimas gracias Está todo Súper Súper claro No sé si hace falta Que ponga la cámara No sé cómo queréis hacerlo Por ser más personal Yo prefiero Si no Más personal Todo No sé si puede Es que no sé Si puedo poner la cámara De momento Yo la he encendido Pero bueno No salgo A ver Le tendríamos Que dar O sea Le tendríamos Que A ver Jerónimo Tenía que intentar Ascender a panelista Claro Para que De esta manera Puedas Encender la cámara Y que Te podamos ver Entonces Ahora No Tienes que Activarte el audio Ahora Oye Muchísimas gracias Por todas las presentaciones La verdad es que han sido Súper Súper claras Lo único que a mí Me generan dudas O sea Me genera dudas En el sentido De que Si tú ya tienes O sea Estamos hablando De que Y antes lo decía Manuel Hay un 80% De personas Que directamente Están haciendo Guarda de hecho Sin haber iniciado Un trámite Un trámite legal Pero bueno Y qué pasa Con todos aquellos expedientes Que ya estaban hechos Yo creo que lo has dicho tú Ángeles Ahora Hay que rehacer Otra vez O reiniciar el procedimiento Para poderlo hacer Problemas Claro A mí me surge Una situación En la que decís Bueno No hay engorro Para las familias No sé hasta qué punto No hay engorro O sí Porque te obliga a estar Como mucho más pendiente De lo que Por ejemplo Tengo un caso particular En el que Sí que estoy Permanentemente O sea Como que me desentendí En ese sentido De ese tema Y ahora yo voy Con mi documento A cualquier lado Lo presento Y automáticamente Eso Y es como un salvoconducto Ya me vale ¿No? Hasta ahora Eso no O sea Con esta ley Como que cambia ¿No? Y nos cambia todo Y yo Os quería lanzar O sea Os he lanzado Varias preguntas ¿Vale? Pues eso Con respecto A las cuentas bancarias Que ya Que ya estaba Con respecto A Y es la duda Que me surge Si yo ya tengo La prórroga O cualquier padre Por ejemplo Una persona Con discapacidad De intelectuar O con Parálisis cerebral Si ya tiene Una Una sentencia judicial Tiene Por narices Que reiniciar El procedimiento Y cuál sería La figura Es decir Porque claro En el caso De parálisis cerebral Pues oye A lo mejor Puede ser fácil Determinar una curatela Pero en el caso De una discapacidad Intelectual Ligera ¿Cómo lo tratamos? Claro A ver Aquí yo creo que Claro Lo que hay que entender El por qué se ha planteado Esto de esta manera Es porque La situación De prórroga De rehabilitación No había seguido No había seguido Un proceso De incapacitación En sí Es verdad Que claro Plantea ahora La necesidad Ya lo he dicho Que conozco perfectamente Que lo que tenemos Son sentencias De prórroga De rehabilitación Entonces ahora Lo que hay que Plantearnos Es ir al caso Concreto Y decir ¿Cuál sería El apoyo Más garantista Para mi hijo O mi hija Con parálisis cerebral Otra discapacidad Afín Que además Sé que tiene Una discapacidad Intelectual Leve ¿No? Leve O incluso Moderada En un punto gris ¿No? De estos Vale Bueno Pues aquí Yo creo que hay que ver Mucho a la persona Y hay que dejarle La mayor decisión posible Y protegerle En aquellos aspectos Que verdaderamente necesite Posiblemente sean Los patrimoniales O resulta Que estamos ante un caso De una persona Con parálisis cerebral Que tiene conductas Disruptivas Son un 25% De la población De parálisis cerebral Y resulta Que tiene Pocca conciencia De su situación De salud Y a lo mejor Tengo que reforzar Por ahí Pues habría que ver Y hacer ese traje A medida Luego ¿Cómo hacemos Ese traje A medida? Por mi situación Familiar Y aquí tengo que estudiar Muy bien O sea Para dar la respuesta Yo creo que hay que estudiar Muy bien el caso Por mi situación Familiar Creo que es mejor Reconocerlo judicialmente Porque sé yo De por sí Que la propia Familia que tengo Pues el día de mañana Puede haber Alguna situación Que me pueda llevar A una necesidad De mayor protección Bueno pues lo judicializo Que esto no es así Pues hago una escritura De mayor apoyo Pero bueno Esta es mi opinión Ya os digo Desde 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 la práctica Pero Me acompañan Tres ponentes Que creo que también Pueden Dar Dar la suya ¿No? En mi opinión O sea Por ahora Tranquilidad Tu Salvo conducto Como decías Que tenías Te sigue valiendo ¿Vale? Eso es lo primero Que hay que Decirte Yo creo que Laura también Lo ha dicho Tu resolución Judicial En la que se Prologaba Rehabilitaba La patria protestar Que sigue valiendo Y entonces La ley lo que ha dicho Oye Hay tres años Para que esto se revise O bien A instancia De la propia familia La propia persona Con discapacidad O bien Son los jueces Los que tendrán Que ir revisando Esto de los plazos En las leyes Es como Pues Se cumplirá No se cumplirá Con todo el follón Que tienen los Los juzgados Pues yo que sé ¿Qué va a pasar Cuando transcurran Tres años De esto? Pues me imagino Que continuará Entonces Pues por ahora Eres un curador Representativo Que a tus efectos Prácticos Bueno Pues podrás seguir Representando A tu hijo O a tu hija Con la resolución Judicial O sea que por ahí Nada ¿Cuál es el cambio? Que ahora mismo Como te decía Ángeles No es blanco O negro No es discapacidad Sino que hay una escala De grises ahí Que hay que ir Viendo Cómo Cómo se ajusta Entonces En la práctica Lo que va a decir Pues si iniciáis vosotros El procedimiento Judicial Y os lo trabajáis Previamente Y presentáis un documento En el que Se decide Se hace más o menos A medida De la persona Con discapacidad Pues yo creo Que podría ser muy bueno Que de hecho Este es el cambio De la ley El dar participación A la persona con discapacidad Y que nos tiene que cambiar El chip Y quizá Desacomodarnos un poco De la situación En la que estamos Decías Bueno pues yo Me había desentendido ya Pues a lo mejor ahora Lo que nos toca Los deberes Es no desentendernos Es un poco faena Genera mucha inquietud Y es un lío Yo creo que si hay Una medida judicial No se podría dejar Sin efecto Como una medida Notarial Como una medida Voluntaria Habría que ir a la judicial Dejarla sin efecto Y Notarialmente Si uno la quiere hacer Notarialmente Pero si ya se va a juzgar A lo mejor Lo suyo Si ya está En una medida judicial Es modificarla Judicialmente Si te da pereza Pues a lo mejor Hay que esperar Los tres años O los cuatro Cuando te toque Y cuando te llamen Imagino que el ministerio fiscal Irá revisando Y si quieres irlo Haciendo tú Y avanzar Pues se puede Se puede Ir avanzando Pero yo creo que Por ahora Tranquilidad La ley es verdad Que ha cambiado La concepción Pero ha mantenido Un régimen Lo que se llama Régimen transitorio Las disposiciones transitorias Estas resoluciones Que había Y si es necesario Realizar alguna cosa Desde luego Con tu resolución judicial Con tu salvoconducto Como lo llamas tú Me ha hecho toda la gracia Que lo voy a Utilizar Pues Yo creo que te vale Yo os aconsejo Siempre generalmente Agotar el plazo Es decir No necesitamos correr O sea Ya tres años Por delante No necesitamos Tampoco Yo Estos tres años Es perfectamente válida Puedes hacer Lo que te ha dicho Pero claro Necesitas Dejar de lado Esa sentencia Y luego Irte al notario O puedes Directamente Judicializar Yo creo que también Hay que ver Caso a caso Y insisto No solo la persona Con discapacidad Sino su unidad Entera De familiar La que es presente Ahora Y la que será A futuro Que es lo mejor Yo cuando asesoro Tengo en cuenta Todo este tipo de cosas Y creo que es muy Es muy importante Que sea así Porque al final Hay que ajustar Digamos Lo que tenemos A nivel legal A la realidad social Para conseguir La mejor De las respuestas Perdóname un segundo Y abuso De que bueno Que he sido el primero Y que me estoy metiendo Que me he metido aquí Como casi Casi ponente Que no No es muy El nivel Había Había dos Dos cosas Vale Os he expuesto En el caso De una persona Que tiene una discapacidad Ligera Pero en el caso De personas Y me encuentro Con familias Porque te relacionas Con ellas De gente que tiene Pues Bastantes problemas Y Que no son capaces De decidir En ese sentido Que no tienen Que no tienen Ningún tipo De figura jurídica O sea Nada O sea Nada En ese sentido Y aprovechando Que estoy aquí Que puedo Entre comillas También esparcir La La palabra De este foro Por ahí Y entiendo Que cada uno Cada uno Es un mundo Pero ¿Qué sería Lo más Lo más idóneo? Que Establecieran Sus curatelas Que iniciaran Sus procesos Que fueran Directamente al notario Que estuviera La guarda de derecho Yo creo La guarda de derecho Estaría Lo único Que se podría Formalizar Formalizarla Claro Habría que ver El caso Concreto Imaginemos Que es una persona Con muchas necesidades De apoyo A nivel intelectual ¿Vale? Ese caso Nos va a llevar A una curatela De representación Ya sea Porque La judicialicemos O la formalicemos En notaría Entonces Claro Al final El no tener Nada También Creo que En estos casos Tarde o temprano Se va a tener Que hacer No se va a tener Que prever Lo comentaba Manuel Que si quieres Añade más ¿Lo puedo prever En el propio testamento? Sí Lo que pasa Que en los casos De curatela De representación Yo entiendo Y fijaos Que no soy muy Intervencionista Tampoco Que igual aquí Sí que Por proteger a la persona Y tratar de evitar Esos abusos patrimoniales Que a veces se han dado Yo Sí que soy tendente A formalizar algo Insisto No tiene por qué Ser judicial Pero cuando hay Necesidades de apoyo A nivel Estamos hablando De discapacidad severa Social A parálisis cerebral Yo creo que sí Que hay que formalizar Yo creo que sí Pero vamos Hablimos aquí Pablo Abre Que también además Trabaja dentro De una entidad Aspace Como abogado Sí Yo creo que también Yo comparto la misma opinión Que Ángeles Yo creo que al final Es muy importante La necesidad De formalizar algo Pero por lo menos Formalizarlo Por la gran cantidad De supuestos Y situaciones Que sean De abusos Y sobre todo El tema de patrimonio En mi opinión Sí que Pues comparto la opinión De Ángeles Vamos a ver Yo En mi opinión Hay que intentar Que al final La curatía representativa No se convierta En un sustituto De la tutela Porque entonces Nos hemos cargado Todo el espíritu De la ley Entonces Es cierto Que hay una serie De personas Que por su nivel No van a poder Emitir Nunca Y va a ser Muy difícil Llegar a saber Cuál es su voluntad O si están ejerciendo Llegarmente Su capacidad Con lo cual En el ámbito notarial Es verdad Que es muy difícil En esos casos Llegar a un documento De provisión de pollos Y probablemente Haya que ir Al ámbito judicial La curatela Es una institución De apoyo Permanente Si una persona Se prevé Que vaya A necesitar Un apoyo Permanente Porque tiene Mucho patrimonio Va a necesitar Moverlo En el banco Le están poniendo Muchas pegas Pues quizá Hay que ir a una institución De apoyo Permanente Como la curatela En este caso Representativa Porque será Difícil en ese caso Si no tiene Mucha La asistencial Y si no Es verdad Que a través De o bien La guarda de hecho Para actuaciones Concretas O bien El defensor judicial Que ahora mismo También no lo hemos tratado Pero es otra figura Y en el que se permite Se autorizaría También Sin necesidad De un procedimiento Amplio De provisión De apoyos Autorizar a una persona Para actuar Incluso De manera Más reiterativa En algunos Ámbitos De la persona Para administrar Disponer todos los bienes Se designa Con defensor judicial Y ya está Y no se toca más El ámbito Entonces Yo creo que depende Como decía Ángeles También De la situación Personal Hay que ver La situación personal La patrimonial De la persona Las necesidades Que vaya a tener Y a partir de ahí Si nos abren Bastantes posibilidades Y dentro de la idea General De bueno Hay que intentar Que participe Hay que intentar Bueno Que 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 Participe en el proceso De toma de decisiones En saber cuál es su voluntad O cuál ha sido el histórico Cuáles son los gustos Y eso Es verdad Que la familia Las personas más cercanas Van a ser Las más importantes Entonces Regla general Yo creo que no existirá Dependerá Particularidad Es No convertirá A la curatea representativa En un sustituto De la tutela Porque nos la hemos Cargado La situación de abuso Y tal Para mí Es absolutamente Bueno Yo creo que hay que tratarla Como tal Como excepcional Y por tanto No acudir siempre A la vía Judicial Si no es necesaria Es verdad Que si hay abusos Pues tendrá que dar parte Al ministro fiscal Que la relación Con autoridades O sea Si uno está mal Vendiendo los bienes De otro Pues realmente En una notaría Nos vamos a dar cuenta Entonces Bueno Pues Yo creo que tampoco La excepcionalidad Puede dar lugar A una actuación Judicial Ahora se ha abierto Una posibilidad De Vía voluntaria Siempre Que exista Un determinado Nivel de capacidad Un determinado Entendimiento Pero que desde luego Ya no se puede exigir En la notaría En ningún sitio Una capacidad Completa Y plena Eso ya Se ha acabado Nosotros en la notaría Podemos ir Y espero que Desde el ámbito judicial Eso sea así O sea En el momento En que un juez Se cargue Una escritura Porque decía Que no había Una capacidad plena Y eso salga En la prensa Nos hemos cargado La reforma No va a haber Quien contrate Con una persona Con discapacidad Vamos a exigir Siempre autorización Judicial Para todo Claro La cuestión Esto parte un poco De también La realidad específica De la parálisis cerebral Hay un 30% De personas Con parálisis cerebral Que tiene Grandes necesidades Tanto a nivel físico A nivel de comunicación Y discapacidad Intelectual Severa Asociada En estos casos Realmente Tenemos que hablar De curatela De representación Si hiciéramos Lo contrario Estaríamos también Cerrando los ojos A la realidad social Ahora El otro 70% La parálisis cerebral Al que le restan 50% Que tiene capacidad plena Y en el que hay que No plantearse directamente Ninguna medida Que no sea la del empoderamiento Y la de la toma de decisiones En primera persona El otro 20% Es el que sí que nos ofrece La posibilidad De acudir A la curatela De asistencia De formalizarla De una u otra manera Pero sí que es cierto Que hay un 30% De la parálisis cerebral Que se encuentra En esa situación Y que generalmente Son los que suelen tener Las prórrogas Y rehabilitaciones De la patria potestad Suele ser muy coincidente Por lo que yo he podido observar Entonces claro Ahí pues Realmente De forma permanente Y reiterada Vas a tener esa situación Y claro En esos casos Donde sea una discapacidad Intelectual Tan severa asociada Es donde Han surgido Los abusos patrimoniales Y claro También yo Como profesional De la asesoría jurídica Tengo que decir esta parte Ahora bien Dicha esta parte Dicha también Que los gustos Y preferencias De la persona Están presentes Y que cuando hablamos De decisiones Hay que incluir también Las decisiones cotidianas Del día a día Porque cuando hablamos De decisiones En grandes necesidades De apoyo De este tipo En estos perfiles Hay que respetar Que una persona Quiera salir a pasear Hay que respetar Que una persona No le guste Escuchar música O que el cuidador En concreto La cuidadora en concreto No quiera estar Al lado de Porque le ponga Más nervioso Eso hay que respetarlo Ahora Dicho Y reconocido todo La realidad De la parálisis De gran ese 30% No sé Si esto aclara O Yo creo que sí Y voy a hacer Una mención Antes de que Cataluña Me diga Ángeles Eso es un desastre El régimen Me hicieron Una consulta De Cataluña Y me dijeron Vas a mencionar El régimen foral Y les dije Sí Vale Disculparme Cataluña Que se me ha olvidado En el momento De la presentación A ver Lo que ha surgido Que es muy profesional Porque salió Simplemente un real decreto Que iba a adaptar Esta 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 reforma Al régimen foral De Cataluña Iba en la misma línea De De lo que hemos explicado La única salvedad Es que si cabe Excepción a más La curatela De representación Pero tendremos que esperar A que Efectivamente Porque es muy transitorio Y realmente Son muy pocos Artículos recogidos A que efectivamente Porque se emplazan A un tiempo En el que van a desarrollar Esta Esta adaptación Normativa De su régimen foral Tendremos que esperar Ese momento Para El análisis Y en ese sentido Cuando surja Ese momento Yo me comprometo En este caso No sé si hay alguien De la FEDCAT A Ofreceros ese análisis Pero por el momento No puedo decir Nada más Que lo poco Que ha salido Que es Que va en la misma línea Pero excepcionando más La curatela De representación Sin precisar Como ¿Vale? Pero bueno Mención hecha Porque de verdad Disculpadme Que se me ha ido Totalmente Y me ha venido Lo siento No sé Jerónimo Si quieres hacer Alguna Pregunta Yo por mí no Te voy a dejar También participar Al resto de la gente Porque están También Oye Agradeceros Las respuestas Y sigo Sigo enganchado ¿Vale? Muchas gracias A ti Jerónimo Gracias Jerónimo Vamos a dar paso ahora A Sol Gallo Que tiene Varias preguntas Si no se ha desconectado Ya Vale Un segundito Bueno Son Soles Perdona Sol ha tenido que despedirse Tenía que desconectarla He comentado Que intentaríamos Responderla Por otro medio Vale Sol tenía varias preguntas Una de ellas es Que si las medidas Se pueden establecer Mediante comparecencia notarial En vez de acudir A un proceso judicial Porque en cuanto A la tramitación práctica Cree que es más De lo mismo Entrevista con la persona Con discapacidad Con los familiares Claro Aquí lo único Sí Sí Hemos dicho que sí Lo único Pensad que tiene que intervenir La persona Con discapacidad Vale En esa provisión Entonces estos casos Del 30% Manuel Si opinas lo contrario A no lo saber Pero yo creo que es muy difícil De formalizar esto En estos casos Del 30% Me temo que Que se van a Tener que judicializar Vale El 30% De grandes Necesidades de apoyo Pero Los otros Sí Sí Eso Será si Estoy de acuerdo O sea La diferencia Entre la vía Judicial Y notarial Es que En la notarial Es la propia persona La que propone Esas medidas Con mayores O menores Apoyos A la hora De Otorgar ese documento Pero nosotros No podemos llegar A sustituir Esa persona En la En el establecimiento De esas medidas Y un juez Sí Vale Pues nada Coincidente Seguimos en Soles Había varias Preguntas De Sol Sí Tenía otra Pregunta más Que decía Que qué tenían Que hacer Si su hijo Ya está Incapacitado Judicialmente Y con Prórroga De la patria Potrestad A su favor Si ha de Solicitar Autorización Judicial Previa Lo que tiene que hacer Es revisar Esa situación Tiene que revisarla En un plazo De tres años Porque se entiende Que no es una Incapacitación Per se Por tanto No hay un automatismo En la ley Y hay que revisarla Y en esa revisión Hay dos opciones O bien Seguimos el procedimiento Judicial En esa revisión O bien Retiramos Pedimos la Retirada Y nos vamos Al ámbito Notarial Ojo Y aquí vuelvo A lo mismo Si es Prórroga De rehabilitación De la patria Potesta Y estamos En persona Que no va A poder Manifestar En notaría Sus Decisiones Al respecto No cabrá Esta segunda Vía Yo no sé Si se refiere Que claro O sea Cuando hay Una patria Potestad Progada O Rehabilitada Había algunas Actuaciones Que necesitaban Autorización Judicial Aunque tú Fueras El representante Vale En los padres Igual que Respecto de los menores Para realizar Algunas actuaciones De trascendencia Patrimonial Necesitaban Autorización Judicial Igual que ahora El curador Representativo Necesita Aunque sea curador Autorización Judicial Para algunos Actos No sé Si se refiere A eso Eso sigue Quedando Igual Eso claro Seguiría bajo El mismo Paraguas Que la curatela De representación Actual O sea Tendríamos Que aplicarle Si es esa La pregunta Que yo la había Entendido De la otra Manera Tendríamos Que aplicarle Pues las Previsiones Que he comentado Desde la curatela De representación Y por tanto La autorización Judicial En cantidades Iguales O superiores A 6.000 euros O en actos Personalísimos Pues de Mucha relevancia Como puede ser Cambio de Unidad de Convivencia O Consentimiento Enformado En situaciones De riesgo Vital Que se Reconoce No sé Le damos Las dos Respuestas Por si Acaso Bueno Tenemos Una Pregunta De Noemí Pérez Que vamos A intentar Darle Voz Y Y bueno Pues a ver Si podemos Contactar Con ella Te tiene Que llegar Un mensaje Noemí Tienes que Darle A cancelar Si tienes Algún Problema Por favor Coméntanoslo Por el chat Y leemos Tu pregunta Estoy viendo Alguna pregunta Por el chat Para que no Se nos vayan Por favor Ponerla En el canal De preguntas Y respuestas Porque Bueno A veces En el chat Luego Es complicado De localizarlas Noemí Si Muy bien Te oímos ¿Quieres Que te Conectemos? Si Si Vale Pues espera Un segundito Porque ahora He perdido Un segundito Disculpame Que te había perdido Un segundo Vale Ahora ya puedes Activar la cámara Y el audio Hemos perdido Hemos perdido El audio También Noemí Ay Noemí En la pantalla A la izquierda Te sale Para Para conectar El vídeo Para que podamos Suerte ¿Oíste? ¿Te oí? ¿Ahora? Ahora ¿Qué tal? Buenas tardes Y antes de nada Felicitarlos a todos Por toda esta exposición Que a los abogados La verdad Es que leyéndote la ley Estamos todos un poco perdidos Y más cuando llevas Este tipo de asuntos ¿No? Entonces mi pregunta Viene Yo creo que es el hecho Más novedoso ¿No? En relación a las medidas De apoyo voluntarias Y cómo llevar a cabo Esas medidas de apoyo Está claro que Me gustó la terminología De un traje a medida Utilizada por Manuel Me parece que Es lo que se necesita Todas estas personas Es lo que necesitan Pero luego ¿Cómo lo llevamos a cabo? Porque vale En la autocuratela Está claro que Necesita autorización judicial Pero el resto Está claro que Un notario No puede Sustituir a una persona Pero se puede complementar Es decir Se podría hacer A lo mejor Como firmas No encomunadas Siempre y cuando Esa persona Manifieste la necesidad O hasta A lo mejor Una determinada cantidad Sobre todo En relación A todos los aspectos Patrimoniales Y se tendría que hacer Mediante Mediante Un acta de manifestaciones Entiendo que sí Si esa sería La La forma de hacerlo No No es un acta de manifestación A ver Espera ¿Me oyes? Sí, ¿no? Sí, sí, te escucho No es un acta de manifestación Es una escritura pública ¿Vale? Porque ahí Un acta recoge simplemente Las manifestaciones Esto es Tiene Esto recoge La voluntad de una persona Con lo cual es necesario Una escritura No un mero acta ¿Vale? Esa sería la forma argumental Pero bueno Ahí no me metemos Porque es una cosa Un poco técnica ¿Vale? Pero es Es escritura Y lo que propones Está fenomenal O sea Aquí yo creo que Tenemos que echarle Un poco Imaginación Entonces Como hemos estado diciendo Todo un poco También dependerá Del nivel de discernimiento De la persona Y de los apoyos Entonces En la práctica ¿Cómo será eso? Pues dependerá De la persona Le exigiremos Bien Que venga el sol O que venga Acompañado De determinados apoyos Y que los apoyos Podrán ser Más o menos intensos Según Desde Apoyos simplemente A la hora de manifestar Su voluntad Sistemas alternativos ¿No? De expresión de su voluntad Hasta Formas de ir De ir Bueno Pequeñando un poco Cuál es Su voluntad Es verdad Que en este caso Parece que estamos Haciendo una cosa rara Y no lo estamos Haciendo tanto Vosotros sois abogados Y sabéis Y yo tengo en el despacho Un montón de operaciones jurídicas En el que El cliente Viene acompañado De su asesor De su abogado Que asiste Y probablemente El cliente En una operación Importantísima De esta No sabe muy bien Lo que está firmando Exactamente Sino que también Se está Fiando O apoyando En su abogado Que lo ha estudiado Que lo tal Entonces aquí Las personas con discapacidad Va a ser Un poco lo mismo ¿No? Vendrán acompañadas Una serie de personas En las que confían Y en la que Entre todos Vamos a ir viendo Cuál es su voluntad Entonces ese documento Como me dices Pues ese Será Haciendo En cada caso Distinto Tendremos que ir Viendo qué medidas Están funcionando Y qué medidas No están funcionando Y a mí eso que tú Propones De decir Bueno pues hasta A determinada cuantía La persona con discapacidad Va a actuar por sí solo En otras Pues no podrá Pero tendrá al menos Que ser informado En todas las decisiones En otras Bueno Podrá ser representado En otras Tendrá que Participar Él Bueno pues Ir viendo Según la persona Distintos Distintos Mecanismos Pensando siempre En la necesidad En cuanto sea posible De darle participación O incluso De actuación Por sí solo Actuaciones que pueda ser Por solo Actuaciones En las que Al igual que el curador Representativo La persona Designada Le tenga que acompañar Y asistir Pero no firmar Otras en las que Deberá actuar No sustituirá en ningún momento Porque la sustitución Siempre será el juez Claro Incluso en alguna Podrá ser sustituida Representada ¿Vale? Pero eso será Si vamos al espíritu De la ley Yo creo que los documentos Notariales de apoyo Tienen que Mantener el mismo espíritu De no ser representado Salvo En casos excepcionales ¿Vale? Que es Por ejemplo Que estoy poniendo yo Ahora mismo En los En los poderes preventivos Que es lo primero Que he hecho en este caso ¿No? De personas mayores Que están otorgando Pues he metido un expositivo Diciendo cuáles son Las ideas fundamentales Que tienen que presidir En la actuación Por parte de los apoderados Que Primero Que tienen que respetar El nivel de vida De la persona Que El apoderamiento No significa Que Quede excluida Del tráfico Sino que Mientras pueda Ella tendrá que Actuar Que Si deja de empezar a poder Que tendrá que ser Acompañada Que siempre tendrá que ser Informada Y que solo Excepcionalmente Podrá ser Representada Bueno Y ya en la forma De representación Lo que tú veas Yo creo que ahí hay que Ir configurando el documento Porque esto es novedoso Y no hay un esquema Preciso Entonces Un esquema preestablecido Quiero decir Con lo cual Habrá que ir echando Y esa idea tuya Pues me parece Estupenda La posibilidad de actuar De forma Mancomunada Pues es Es una de las posibilidades Que yo creo que En determinadas actuaciones Según la persona Puede estar Muy bien Y luego pues habrá que irle Echando imaginación Y configurando el documento Pues vale Muchas gracias 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 Noemí Ahora vamos a darle Paso A Yolanda Rodríguez Bueno Que justamente Se ha desconectado Hace 30 segundos Entonces Bueno Voy a leer la pregunta Para si luego tiene oportunidad De ver el vídeo Que pueda Que pueda tener la respuesta Por lo que dice El ponente Si una persona Que está representada Por un guardador De hecho Desea Este Desea Su ingreso En una residencia Se ha de solicitar Autorización Judicial Previa Si Este es uno De los Es uno De los planteamientos Que se recoge Que se recoge La reforma Y yo creo que tiene sentido Además Porque Un cambio de este tipo Pues es Sin duda De calado personal Yo creo que es eso Que al guardador De hecho Se le Se le exigen Los mismos requisitos Que en la actuación Que para el curador Representativo Entonces Dependerá Si actúa Como guardador Asistencial Y es La propia persona Con discapacidad Asistida por él El que solicita El ingreso En una residencia No va a ser necesario Ningún tipo De autorización Judicial Porque está Respetándose La voluntad De la persona Y si lo es Si lo hace De forma representativa En ese caso Si que tiene Una trascendencia Personal Importante En cuanto al cambio De vida Y es una de las Novedades De la ley Exigir autorización Judicial En esas cuestiones Personales Que antes No se exigía Y ahora si que se Está exigiendo En ese ámbito Como decía Ángeles Bueno Teníamos una pregunta De Begoña Fernández Que a lo largo De las diferentes Exposiciones Ya le habéis Respondido Y entonces Vamos a intentar Darle voz A Mara José Redondo Que tiene Varias 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 Hola Te estamos Escuchando ¿Quieres Que te demos Permiso Para que tengas No 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 Me hace Falta La cámara Espera un Segundo Que están Llamando Al timbre Un Segundo Perdona En este momento Estaban llamando Al timbre ¿Me oís? Sí, sí, sí María José Mira La primera Pregunta Era un poco Coña Porque Ya está Respondido Que las medidas Que acaba La ley De quitar En vigor Se prorrogan Hasta que Se trasladen A otras Por decisión Judicial Por ejemplo La prórroga De la patria Protestar Entonces Bueno Lo que venía A decir Es que parece Que hemos pasado A ser guardas De hecho En lugar De padres Que hemos Prorrogado La patria Protestar Pero En el ámbito Sanitario A mí Si me Preocupa La curatela Estáis en curatela De representación En curatela De representación Sí Me preocupa Mucho La parte En la que Los jueces Van a tener Que dar Opinión En materia Sanitaria Primero Porque no Creo que En el momento Actual Tengan capacidad Para dar Una respuesta Rápida En cuestión De días Si hay Que firmar Un consentimiento Informado Para una Intervención Quirúrgica Que pueda Que pueda Jugarse La vida Estamos hablando De una curatela De representación De una persona Que no tiene Ninguna capacidad De decisión Si hay que Preguntarle Al juez Pues Pues igual Se pasa Una semana O se pasa Un mes Y no se puede Formalizar Lo que En el ámbito Sanitario Pudiera ser Urgente O por ejemplo La reglamentación Que existe Actualmente Para el acceso A la historia Clínica Que con una Prórruga De la patria Potestad Es suficiente Con la sentencia A partir De ese momento Como la historia Clínica Es un documento A proteger Con una Con una Reglamentación Muy específica Si no tienes Un papel Que te dé Acceso A eso Mientras tanto Igual se quedan Sin protección Las personas Que insisto No tienen La capacidad De decidir O por ejemplo Otra de las Peticiones De los padres En el momento Actual De los tutores Legales En personas Que están En un piso Tutelado Es que Si Tienen Un ingreso Hospitalario Urgente Se presente Una alerta En la historia Clínica Para que Inmediatamente Se avise A ese tutor Legal De que esa Persona Ha tenido Que acudir A urgencias En el momento Actual Ya no pueden Solicitar Eso Los tutores Legales No 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 cambia Tanto Vale Es decir Estamos en curatela De representación Y entonces En curatela De representación Hay que entender Que la persona Curadora Ejerce Los derechos En representación De la persona Con parálisis Cerebral Por tanto Se le va Va a tener Acceso A la historia Clínica Se le va Al traslado En los ingresos Hospitalarios En eso No hay Ningún cambio El único cambio Que hay Que de otro lado Ya venía Aplicándose Así Doctrinalmente Pero digamos Que no había sido Reconocido A nivel Legislativo Es lo que tiene Que ver Con aquellos Actos Muchas veces Es omisiones O actos ¿Vale? Porque aquí caben Los dos supuestos Que supongan Un riesgo vital Para la persona Y claro Evidentemente Es un proceso Sumario Ese Yo Una vez Tuve que iniciar Uno de ese tipo Que ya digo No estábamos En el contexto Reforma Estábamos En el contexto De sistema De incapacitaciones Judiciales Y se tuvo que hacer Uno de ese tipo Y la respuesta Evidentemente Es En días En días Un plazo Claro Claro Y estamos Ante casos De riesgo vital O sea No es Que todo El ejemplo Que has puesto Tú por ejemplo De problemas De disfagia Que puede ser Necesario Poner Una Una sonda Para alimentación Y que la persona Pueda tener Una relativa Capacidad De decidir Porque Pero tenga miedo Y diga No, no, no La curatela De representación En este caso Debería haber Una consulta Al juez Para ver Si se decide Poner Una medida Que es para Alimentarle De una forma Forzosa Quiero decir De alguna manera Claro Lo primero aquí Fíjate Hay una cosa Que comentas Que yo creo Que es muy importante Si la persona Tiene capacidad De decisión Quien tiene que Decidir Es la persona Aunque decida No alimentarse Es decir A mí me recuerda A las Veces que hay que Consultar a un juez Para una decisión De un testigo De Jehová En representación De un hijo Menor de edad Que es el juez El que tiene que Decidir Si le tienen que Poner una transfusión O no Porque los padres Se niegan En esto me parece Un poco lo mismo Es una Una garantía De que Predomina La voluntad De la persona O la vida O la posibilidad De hacer una actuación Médica Que favorece La vida Claro Pero Fíjate Vamos a salirnos Del entorno De la discapacidad Vamos a pensar En una persona Que se encuentre En esa situación Y no tenga Ninguna discapacidad Nos pondríamos A dudar De que realmente La decisión Que tome esa persona Aunque no sea Positiva para ella Es inadecuada ¿Podría un médico Un médico Por ejemplo A alguien Forzarle A hacer algo En contra de su voluntad? No De hecho no lo hace Excepto ya te digo En los menores de edad ¿Cuántos son los padres Los que deciden Las transfusiones En los testigos De Jehová Vacunarnos A todos O vacunar O vacunar Claro Claro Pero aquí se ha hecho Un balance riesgo Beneficio En el caso De personas Que estaban sometidas O estaban sujetas A tutela Si una persona Está bajo régimen De curatela De representación Y tiene capacidad Decisoria Lo que habría que plantearse Es si es que A lo mejor Esa no es la medida De apoyo que necesita Voy un poco más allá ¿Vale? Y claro Si estamos en curatela De representación Claro Lo que se va a entender Desde el punto de vista legal Es que claro Sí que se precisa La autorización judicial Pero en esa autorización judicial A la persona Se le va a escuchar Y por tanto Sí Lo que pasa Ángeles Es que Espera No sé si puedo Puedo compartir Un segundo Espera Pero voy a A ver si Si es esto Lo que quiero compartir Sí Mira Este es el artículo De la ley Que habla De la autorización judicial De los supuestos En que es necesaria Autorización judicial Entonces el primero Es el acto De trascendencia Personal o familiar ¿Vale? Pero sin embargo No afecta Al ámbito de internamiento Al consentimiento informado En el caso de salud U otras leyes especiales ¿Vale? O sea que en ese caso No se aplica Esta ley Sino que se aplica O sea no se aplica La autorización judicial Sino que hay que ir A la situación Especial en la materia De tal manera Que si hubiera Una Pues un documento De voluntades anticipadas Lo que es Un testamento vital Eso es el consentimiento vital Un testamento vital Entonces pues habría que hacer Caso a A eso Y si no pues habría que ir A la legislación Porque es verdad Que hay veces Que es necesario Tomar decisiones rápidas Y que no es absurdo Ir a la autorización Ya sin perjuicio De las cuestiones morales De esos testigos de Jehová O tal Que prevalece Si los derechos de una persona O la salud o tal Pues eso ya es Una cuestión que sí que habría Que resolver en el ámbito judicial Pero como dice Ángeles Al igual que cualquier otra persona Sin discapacidad Que se negara A un procedimiento Pero en principio Yo creo que el ámbito de salud Está excluido De la autorización judicial Sino que habría que ir A otra legislación especial Claro Pero te remiten A la legislación especial Y entonces En la ley de autonomía Del paciente Te encuentras con esa De situación Vale 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 Entonces claro Esto Nos lleva al mismo punto La cuestión que yo creo Que hay que Plantearse aquí Hay que avanzar En el hecho De que las personas Había una idea Que decía Lola Ese derecho a equivocarse También Ese derecho a equivocarse De las personas Con parálisis cerebral O incluso El testamento vital Cuando una persona Tiene capacidad de decisión Puede hacer un testamento vital En el que Prever Qué decisiones Quería que fueran tomadas Anticipando Esos supuestos Y esto es algo Que además Se ha trabajado bastante También Bueno Que se trabaja Incluida la eutanasia Incluida la eutanasia También Tienen capacidad Para decidir Las personas Con discapacidad Pero con una cierta capacidad De decisión O con una Suficiente capacidad De decisión Creo que sí Que está en la ley De eutanasia También Hubo una En la ley de eutanasia Que además Es verdad Que es un Fue un planteamiento Que nosotros Tuvimos desde el principio Porque a veces Se planteaba algo Que Que no podía Que no podía Hacerse Pensemos que Para la ley de eutanasia Estamos con medidas De apoyo Claro Vale Entonces claro Habría que En ese sentido Hay dos mecanismos De garantía Es decir Yo creo que no Se puede equiparar Las provisiones De ley de eutanasia Con las decisiones En el ámbito sanitario Yo creo que no se puede equiparar Porque de hecho La ley de eutanasia No abre la puerta Entonces Yo creo que entraríamos En un error también Si que paráramos Sobre todo Porque en la práctica No es así Y al final Una persona Que Que no quiere Alimentarse Por PER Y Quiere alimentarse Por boca Por muchos motivos Si no estuviera En el entorno En un entorno En el que Tal Y no se entendieran Los apoyos Como instrumentales Que como se deben entender Podría hacer eso Entonces ¿Por qué Diferenciarlo? Yo creo que eso es Lo que tendríamos Que plantearnos No lo sé María José Cómo te sientes a este nivel Que te veo particularmente Preocupada Sí bueno Yo es que Leí Lo de la ley de eutanasia De una forma un poco rápida Quiero decir No en profundidad Pero creo que sí Da la posibilidad De solicitar La eutanasia A las personas Con discapacidad Por boca De sus representantes No Porque eso En el primer borrador Que se planteó Estaba Pero vamos El borrador inicial De los iniciales Y yo De hecho Recuerdo que Que me eché las manos A la cabeza Y dije Ojo con esto Claro Es que me hubo susto Y el régimen Y el régimen De garantías Que tiene La que se aprobó No es este Claro Yo creo que hay que Tener en cuenta eso O sea El sistema Que se establece En la ley de eutanasia De cómo Los pasos Que se tienen que seguir Que es como Un paso inicial De información Una Como en el aborto Incluso Un periodo De reflexión Y otro Paso más Entonces Ahí también Va a servir Para El equipo médico Que tiene que tomar Prestar ese Apoyo Esa información Para seguir con el procedimiento Para la eutanasia Incluso ya se puede ver Si esa persona Necesita De apoyos O tiene esa Suficiente capacidad Cognitiva Para tomar esa decisión Yo creo que por eso No podemos mezclar Igual decisiones De índole De tratamiento médico Con eutanasia Es que no me parece Lo mismo Para nada No y es que La comisión De garantías Que se plantea No va No va a autorizar En ningún caso Bajo curatela De representación Que tenga lugar Incluso habría que plantearse Que en el llegado El supuesto De la curatela De asistencia Y esto es aventurarnos Muchísimo Más allá De lo que es La reforma De la ley Si se permitiría Que yo tiendo A inclinarme Que no Entonces yo creo Que son cuestiones Distintas En una se está hablando De riesgo vital Y se está tratando De Bueno De que sea El criterio objetivo Sanitario El que al final Informe la situación Y por supuesto La decisión De la persona Si la tiene Como sería Equiparable En ese ideal De la igualdad De las personas Con discapacidad Que a ver si Seguimos avanzando En esta igualdad Real Y otra cosa Es todo lo relativo A eutanasia Muchas gracias A ti Mara José Gracias Mira tenemos Una pregunta También De Maite Pozo Maite Tienes que darle Al mensaje Cancelar Para poder activar El audio Maite Maite No sé No sé Si la tenemos Conectada Mientras tanto Podríamos Bueno Pues voy a leer Su pregunta Si os parece Cuando una familia Tiene a un menor Con parálisis cerebral Pregunta Si es la familia Quien determina Que sistema De apoyo Quiere solicitar Cuando vaya A cumplir La mayoría De edad Es decir Si opta Porque la figura Más adecuada Sea el guardador De hecho Se tiene que dirigir A un notario O si por el contrario La figura Más idónea Es cualquiera De las curatelas Se tendría que dirigir Al abogado Más el procurador Y en todos los casos O en todos los supuestos A qué organismo Se dirige la petición De inicio Del trámite A ver Yo creo que Que sí O sea Que la familia Tiene un papel Muy importante También la propia persona Con parálisis cerebral Sobre todo Porque nombras Bueno Guarda de hecho Y otro tipo De planteamientos Que a lo mejor Pues no nos sitúan Dentro de la curatela De representación Necesariamente Entonces a lo mejor Pues se puede ver Con Y se deberá de ver De hecho Con la persona Con parálisis cerebral Yo creo que hay que Estudiar toda la situación Y de esa manera Encontrar Cómo Pues adaptar La normativa Si El planteamiento También puede ser Incluso en las Curatelas De representación Y de Bueno La curatela De asistencia Fundamentalmente Puede ser también notarial ¿Vale? Entonces Ahí yo creo Que hay que ver Muy bien el caso Y también Con 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 las escrituras Notariales Yo creo que es muy importante Que permiten De alguna manera Destacar En positivo Que permiten De alguna manera Esas situaciones grises Que a veces son muy difíciles Porque Posicionan Entre curatela De representación Y curatela De asistencia Y a lo mejor Un caso resulta Que en algunos términos Tiene Elementos de curatela De representación Y en otros Debería ser más De asistencia O incluso De la propia persona Pues te permiten Si este caso es así Pues Desde luego Si es un caso Gris ¿Vale? Que ya sé que es una forma Horrorosa quizá De expresarlo Pues yo creo que En escritura notarial Sería lo más adecuado Si por el contrario Estamos en Un caso De este 30% Pues Curatela De representación Y en ese sentido Judicial Yo creo que sería Lo acertado Y en todo caso Siempre Yo creo que Hay que valorar La situación Si vas a lo judicial Pues la jurisdicción Voluntaria Es la que Le corresponde Por domicilio De la persona Con discapacidad Y notaría Pues A elección Tenemos A Maite A la persona Que acabas de Responder Que está Conectada Yo creo que Nos está escuchando Y tiene el audio Activado No sé si nos escuchas Maite No pero la estoy leyendo Ah sí Ahora No se escucha Pero no No se la escucha Eso es Nos ha escrito ahora Bueno pues Ahora vamos a A darle La palabra A María Ángeles Ruiz Hola Buenas tardes ¿Me oís bien? Hola Buenas tardes Sí Hola Buenas tardes Bueno Primero Gracias Por ayudarnos En todos estos aspectos Porque la verdad Que madre mía Qué líos Qué líos Bueno Yo soy de ese 80% Que ha dicho Manuel Lora Que pues eso Se ha hecho mayor de edad Y pues hemos seguido Con nuestra vida normal Y claro Cuando ya Pues eso Te empiezas a enfrentar Las situaciones Y dices Esto hay que moverlo Que esto no puede ser Entonces Por ejemplo Yo me he encontrado Entiendo Por todo lo que habéis dicho Que automáticamente Aunque nosotros No hayamos Hecho nada Mi marido y yo Somos guardadores De hecho De mi hijo Mi hijo tiene 20 años Entiendo que somos guardadores De hecho ¿No? Vale Entiendo también Que no vendría mal Aunque luego sigamos moviendo Y ya hagamos Lo que tenemos que hacer Entiendo También que no vendría mal Quizás ir a un notario Y formalizar La figura De guardador de hecho Tanto para mí Como para mi marido Yo creo que sí Yo creo que sí Simplifica mucho la práctica Vale Tendrías un título ¿No? Para acreditar Lo que no sé Si tu hijo Tiene algún Si tiene capacidad A lo mejor Ir más allá Y no hace una guarda de hechos En un documento de apoyos ¿No? Que es mucho La guarda de hechos Provisional Ya, ya Vale A ver Mi hijo Está en el gris Como dice Ángeles Está en el gris Él habla Y le entiendes perfectamente Tiene la facultad de hablar Y lo que pasa Que sí que es verdad Que en muchos aspectos Pues es infantil O sea Él pues como ha dicho antes Mará Creo que ha dicho Si tú le dices Vamos al médico Que te curen O tal Uf 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 Vale Y para muchas cosas Pues yo lo veo Infantil En el sentido Que lo veo Que para muchas Decisiones serias Pues él puede actuar Como un niño De siete Ocho años O incluso algo menos Pero claro Tampoco lo veo Tan estricto Todo como para Hacer una curatela De representación Entonces Esa es la historia Claro Fíjate Yo aquí te lanzaría También una reflexión Que a veces he vivido Dentro de servicios De asesoría jurídica A veces por la situación Propia de la parálisis Cerebral Y la falta De normalización En el desarrollo Vital Muchas veces Se alcanza Digamos La mayoría de edad Un poquito más tarde Ese puede ser Uno de los factores Y el otro Puede ser también Que incluso Aunque esto sea cierto Que yo te diga Se necesite Cierta medida De apoyo Y entonces Pues bueno Precisar esa medida De apoyo Tratando de dejar La mayor De las decisiones Dentro de tu hijo Sobre todo Porque le va a hacer Más capaz En su diaria Le va a dar Más autonomía Más capacidad De decisión Y autonomía Y porque al final Una medida de apoyo Pues te proteges ¿Verdad? Pero qué mejor Protección Que la autoprotección Sí, sí, sí Te entiendo Sí, sí Te entiendo Te entiendo Sí, porque Yo creo que aquí Hay varias cosas No se le va a exigir Una capacidad plena Me parece muy interesante Lo que ha dicho Ángeles Sobre Es verdad que estamos pensando La mayoría De los 18 años A lo mejor Mientras no sea Una cuestión de urgencia Hay que esperar Un poco A una mayor Madurez de tu hijo Para poder Ir a hacer un documento La verdad es que es una idea Muy interesante Lo que yo cuando me imagino Este tipo de documentos Si quedamos A hacer los notarios Pues yo me imagino A vuestro hijo Con vosotros Y diciéndole Oye Si a ti te pasa algo O si tú necesitas Ayuda para alguna cosa A quien te decía Papá, mamá A tus hermanos Si no están ellos Y tal ¿Tú dónde querrías Vivir? ¿Querrías vivir con tus padres? O cerca de tus padres? Bueno, pues ir haciéndolo así Ir adaptando El lenguaje Y ir configurando Un documento Que es verdad Que para decisiones Más importantes Al igual que lo haría Un juez Probablemente Va a exigir Un apoyo más Más intenso Y a lo mejor Representativo Pero todo eso Se puede ir configurando También De manera notarial Eso De un lado Y de otro lado Una cosa que no es Notarial Ni de juzgado Ni nada Que es Una cosa De familia Y que quizá Los padres Tenemos que ir Formando A nuestros hijos En el ámbito Patrimonial Y no Y no Protegiendo Tanto en ese ámbito Y tomando Decisiones por ellos Y entonces Habrá que irles Explicando cosas Explicando el valor De las cosas Dándoles dinero Dejando que tengan Una tarjeta Que puedan sacar Dinero en el banco Con determinados límites Bueno No sé Quizá La educación Que ahora mismo No se le da Porque es Un ámbito En el que estaban Restringidos Hay que irse la dando Poco a poco Entonces Eso no es Ya Eso es extra Extra jurídico Esto ya que quizá Me estoy pasando No 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 Se agradece Porque A ver Los padres Pensamos Que aprendan A manejar El dinero Y tal Pero ya Más allá Es que a los padres Nos cuesta siempre Soltarles Claro Sí, sí No Está claro Es verdad Que una casa Vale dinero Que cuando uno Que no se puede Mal vender Que para determinadas cosas Quizá tienes que pedir consejo A tus padres O a tus hermanos Que nadie te puede Que si te insiste Alguien mucho En una cosa Cuidado Y que preguntes antes Y que se puede ser generoso Pero no tirar el dinero Que se puede Bueno, no sé Igual que hablamos Con otros hijos Sin discapacidad De muchas cosas De la vida Pues en este caso Tratarlos De una manera Similar E irles dando Responsabilidades Hace tiempo Es verdad Que las personas Con discapacidad Ni se imaginaba Que pudieran trabajar Tenían que estar En el ámbito interno Porque es que eran inútiles Sí, es cierto Eso ahora mismo La sorpresa que nos llevamos Que son los mejores trabajadores De Sí, es verdad Sí, es verdad Y otra pregunta Mejor ambiente, creo Vale Y otra pregunta Dirigida a ti, Manuel Disculpa que te tutee Pero Si no te importa Mira Claro Él a cumplir Él le tenía puesta Una cuenta bancaria Al cumplir la mayoría de edad Dejó de tener esa cuenta Porque era para Menores de 18 Pasó a otro tipo de cuenta Y demás Entonces hace poco Pues claro Me dijeron No, no Es que es él Él es el titular Y la cuenta es él Y entonces me encontré Con el dilema De que Él no puede firmar Él sabe manejarse Perfectamente con un ordenador Tiene buena Bastante buena cabeza Para las matemáticas Y demás Pero él la motricidad final La tiene afectada Y no puede escribir No sabe escribir Es imposible Entonces él no puede firmar Bueno Pues un jaleo Que firma Que no firma Que lo traigo Que no lo traigo Que pasa Que no pasa Entonces No sé Me han hablado Que habría la posibilidad De ir a un notario Y que él Estampara su huella Y que me hiciera Como una especie De documento O algo Para que yo pueda llevar Y que sirva Para que él pueda firmar Con la huella Eso es así Sí O sea Tu hijo Podría apoderarte Para que Tú pudieras hacer Esa actuación No sé La verdad es que Lo de la huella Lo de la huella Salgo 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 Yo Porque esto es muy concreto De parálisis cerebral También Vale El tema es que Hay muchas personas Con parálisis cerebral Que no tienen escritura Escritura puede ser que sí Pero por una cuestión De movilidad Pues no pueden No pueden firmarte De hecho Antes eres incapacitado Judicialmente Por ese motivo Y Y bueno Pues una forma de hacerlo Es con acta de notoriedad Estampa en la huella Y efectivamente Eso es lo que sirve Para que En todos los actos jurídicos Que se vayan a hacer En el día a día Valga su Su huella como firma Que no sería algo necesario Necesario en el sentido De que Si la sociedad tuviera Más sensibilidad A la situación Porque no hay nada igual Una huella Es algo absolutamente Personalísimo ¿No? No necesitaríamos Pero facilita En la práctica muchísimo Que se reconozca Notarialmente La huella O sea No es un poder Sino simplemente Un acta de manifestaciones En el que diga Como no puedo firmar Que valga Mi huella Como firma ¿No? Vale Y yo alguna vez Lo he trabajado Justo me he llegado A un caso De una notaria Y me dice Me han derivado Este caso A esta notaria De ti Y te llamo Porque es que no sé Lo que me está Bueno Pues mira No conocía No conocía yo Y me parece mucho mejor Porque yo pensaba Que era un poder Y te iba a decir Oye no Porque entonces Estamos apartando A tu hijo De las actividades bancarias Y no es el tema Simplemente Lo que te están diciendo Es vale Pues en vez de firmar Pongo mi huella No sé muy bien Para qué tiene que hacerse En notaria Pero bueno Está bien Porque le da fe pública Y entonces Al darle fe pública De validez a esa huella Digamos que ahora Si yo voy a una entidad bancaria Que son las que suelen poner Los problemas No sea de paso Voy a una entidad bancaria Ahora que no se graba Y les digo que Por favor El producto financiero La tarjeta de crédito A nombre de la persona Con discapacidad Me dicen Es que no tengo La posibilidad De poder Recoger su huella Y voy con este acta Y me dicen ¿Dónde? Pase usted delante Ya tengo yo aquí Como estampar Todo esto Entonces Ha sido una forma Que de alguna manera Desde el movimiento asociativo Hemos ideado Porque Lo que no tiene sentido Es que una persona Con parálisis cerebral Que no tenga agitura Pues O hayan estado sujetas A procesos de incapacitación Que a día de hoy Todavía se plantean En algunos casos O Les pongan esta problemática A las familias Pues por una cuestión De que la persona Firma De esa manera Hombre Yo la verdad Que al final Tuve suerte Entre comillas Porque la persona Que me atende en el banco Nos conoce de siempre Y me dijo Bueno tráete al niño Y si eso Que él escriba Las tres rayas Que están plasmadas En su carnet de identidad Que las tres rayas Las puso La persona que le hizo El carnet de identidad Digo vale Digo que plasme Las tres rayas Digo pero la mano Se la voy a sujetar yo Digo porque El medio puede hacer rayas Sujetándole yo la mano Porque si no Pinta rajea De un lado al otro El documento Vale Y ahí tuve suerte En ese sentido O sea que Pero si Lo de la huella Pues eso Y ya lo último Y dejo Que no quiero Acaparar más tiempo A ver Yo ahora Yo ahora tengo que solicitar Como él ya termina En el centro de educación especial Tengo que solicitar Un centro de atención A personas Con discapacidad intelectual Él sobre todo La tiene física Pero también La tiene intelectual Entonces En el documento veo Datos de la persona solicitante Como no hemos hecho nada Ni notarialmente Ni judicialmente Pero en teoría Somos guardadores De hecho Esto La persona solicitante Soy yo Y lo firmo yo O la persona solicitante Es él Y entonces tendría que firmar Con su huella Porque esto En teoría Yo también lo puedo hacer online Pero online Es con mi certificado digital Entonces tengo ahí Un guirigay Que digo ¿Y esto cómo lo tengo que hacer? Yo creo que el solicitante Debe ser él ¿No? Es mayor de edad Y cuál Yo qué sé No lo sé Tuve un caso muy similar Y en otra entidad Que se admitió Desde servicios sociales Que el solicitante Fue a la familia Ah, vale Se admitió ¿Vale? Entonces llamo A servicios sociales Y pregunto ¿No? Llamo a bienestar social Y pregunto Vale, vale Eso es Que lo haga tu hijo Que solicide tu hijo Que aquí hay que aplicar la ley Es ya Que tiene capacidad Pero entonces Entonces no lo puedes solicitar Hasta que no recoja Su huella dastilar En el notario Eso es Claro Eso sí me pasaría Eso sí me pasaría De esa manera O que lo solicites Tu huella Tu hijo recogiendo la huella O se admitió Se admite alguna vez Más de una Vale Vale, bueno Pues nada más Muchísimas gracias Buenas tardes Me perdonad Me perdonáis Es que tengo Tengo un compromiso A las siete y media Y no me gustaría Llegar tarde Me perdonáis Pero es que estoy muy entretenido Y muy a gusto Y encantado Con vosotros Aprendiendo además mucho Pero me tengo que ir Pues muchísimas gracias Manuel De verdad Pues por todo Por tu cercanía Entendimiento de la situación Y yo de verdad Encantada de haber establecido Este lazo De conocerte además Bueno Pues Aunque no sea presencialmente Virtualmente Y que podamos Seguir avanzando En todo esto Porque también Muchas veces Todas estas cuestiones Se resuelven Con un buen notario O una buena notaria Bueno Muchos compañeros Bueno Encantado yo también De estar con vosotros Y A vuestra disposición Para lo que necesitéis ¿Vale? Y siento Salir así un poco De manera abrupta Pero No llego al otro lado ¿Vale? Y Y en nuestro caso En nuestro caso Quedamos en contacto En nuestro caso Compañero Compañero Compañera Simplemente vamos Lo siento Mucho Pero ya no solo es Por nuestros Dos compañeros También De Aspace Sino también Por nuestras compañeras De Confederación Vamos a dar Entrada A dos preguntas Más Y cerramos Eso no quiere decir Que el resto No la vayamos a responder Porque lo vamos a hacer Por correo electrónico Pero Sí que tengo que poner Un punto Un punto final ¿Vale? Sí Mira Tenemos varias preguntas De Mari Carmen Ruiz Y efectivamente Todas las preguntas Que se han registrado A través del canal De preguntas y respuestas Las trasladaremos Después Para que puedan ser Respondidas Y se puedan enviar Por correo ¿Hay alguna persona Que levantó la mano Con lo cual Desconocemos la pregunta? Podéis Trasladarla No sé si Al hacer una cosa Os voy a preguntar Y me contestáis Por el chat Nos atreemos A contestarlas rápido Porque algunas Las veo repetidas Todas Y dejarlo cerrado Pero no damos voz ¿Os parecería bien así? Decirme algo Aunque sea Que os parece fatal Vale En el caso De una tutela Que ahora sí No he entendido mal Pasaría una curación La tela de representación ¿La rendición de cuentas La debemos seguir Presentando anualmente? Sí Soy tutora de mi hermano ¿Podría solicitar Ser curadora De representación Conjuntamente Con otro hermano? Muchas gracias A ver Claro Lo que pasa Que hay un automatismo En el sentido De que pasas De tutela A curatela De representación ¿Vale? Pero si tú Esa curatela De representación La quieres hacer Solidaria Porque quieres hacer Un ejercicio Solidario de la misma Eso sí que tiene que haber Una comunicación Oficial Y una aceptación Por parte del juzgado De todos modos En este sentido La curatela Solidaria A ver La curatela Solidaria Hay que entenderla Como que En todas y cada una De las cosas A la persona Con parálisis Tienes que estar De acuerdo Es decir Que muchas veces El ejercicio De la curatela Solidaria No siempre es beneficioso Lo que sí es más beneficioso Es el hecho Por ejemplo De establecer Para una persona Las cuestiones patrimoniales Y para otras Las personales Por las habilidades Que tenga cada uno Es un tipo De ejercicio solidario Pero que no Entra en conflicto ¿Vale? Lo digo porque Muchas veces Establecen curatelas Solidarias Que en parte Es lo que está pasando Con las prórrogas Y rehabilitaciones De la parte apotesta Porque eran A los dos progenitores Pero Si en marido y mujer Bueno A veces iba a decir una cosa A veces No se está de acuerdo Pero Mediar esto Mucho Influye Lo que la persona Realmente Pues El bienestar De la persona Con discapacidad Y suele funcionar mejor Pero en hermanos A veces no siempre Si el caso Es que si Estáis en todo de acuerdo Pues sin problema Pero si hacer Esta advertencia ¿Vale? En la práctica También la he visto ¿Qué actos tienes En la curatela De representación Deben ser autorizadas Judicialmente? Autorizadas judicialmente Son Las patrimoniales Es decir Todo lo que tiene que ver Con compra Con venta Con donación Etcétera 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 Siempre y cuando El importe sea Igual O mayor De 6.000 euros También El alquiler Cuando el alquiler Es superior a 6 años ¿Vale? Porque se entiende Que esto es medio Un acto de disposición Y luego Las personales Reitero Cuando Hay un cambio Muy importante En donde vive la persona En su unidad de convivencia Y En los consentimientos Informados Que supongan Riesgo vital Solamente ¿Tengo? ¿Quedes contestar alguna? Que estoy yo aquí Tengo un hijo Con discapacidad cognitiva Que recibe una pensión De orfandad Por seguridad social Dentro de un año Cumple 18 Para continuar Gestionándola Me pide La seguridad social La incapacidad Judicial O si no la pensión Pasaría por abrir Una cuenta bancaria Al nombre del niño Que no estaría preparado Para gestionar ¿Por dónde empezar? Guau Aquí Vale Caso típico Además Pero aquí Lo que habría que pensar Es claro ¿Qué grado de discapacidad Intelectual Tiene asociado Ese niño o esa niña A la parálisis cerebral? Porque esto Me va a determinar Mucho la respuesta A lo mejor Puede ser Que sea un grado De discapacidad leve Y a lo mejor Pues simplemente En una escritura Puedo solventar La situación Si fuera severo Yo insisto En que habría que irnos A una curatela De representación Y esto Claro La respuesta varía en eso Fundamentalmente Y para eso Yo creo que hay que conocer Más detalles Y efectivamente Tiene que estar A nombre del niño O la niña Con Bueno En este caso De la adolescente Con parálisis cerebral Y Y bueno Pues sí Que puedo tener A efectos de gestión Algún Entonces me conviene Sobre todo Me va a convenir Formalizar En función De cuáles Sean sus necesidades ¿Vale? ¿Dónde se tramitan Las autorizaciones Judiciales? En el lugar En el juzgado De jurisdicción Voluntaria De residencia De la persona Con discapacidad Veo que Lona Se anima Esta se la dejo Venga Sería el juzgado De primera instancia Del domicilio O sea Es también Un expediente De jurisdicción Voluntaria Lo que sí que Se va a tener Que tender Que era lo que Comentaba antes Manuel Es un poco A hacer más Rápidos Y sencillos Estos temas Como las revisiones Y bueno Las revisiones También Dependiendo del caso Y sobre todo La rendición De cuentas Que es lo que Vamos a tener Que estar ahí Un poco alertas A que sea más Más ágil ¿No? Pero bueno Autorización judicial Es o juzgado De primera instancia Expediente Se va al notario Perdón Se va al ministerio fiscal Y ya se podría presentar No necesitas Abogado y procurador Muy importante Esto es una novedad De la reforma Antes todas las autorizaciones Judiciales Se hacían con abogado Y procurador Ahora no Con lo cual Hay que dar Traslado a fiscalía A la fiscalía Que yo tenga de zona A coger el caso Si voy sin abogado Y procurador Tengo un poquito Más de tiempo De respuesta Pero Si lo podéis anticipar Que sepáis Es que la previsión Es que no es obligatorio ¿Vale? Vale Esta para Pablo Funcionamos Con la misma documentación Los tutores De casos severos De discapacidad Hasta que el juzgado Nos convoque a revisión Solicitamos la revisión De seis años Esperamos a la primera revisión Si es que el juzgado Nos notifica Si Aspacio No puede ejercer Una curatela De representación En caso de fallo Esta tiene Jolín Pablo La que te he dejado Si Aspacio No puede ejercer Una curatela De representación En caso de Fiellecimiento Del actual curador ¿No va a encontrar Los intereses Y modo de vida De un residente En la propia institución? Justo antes Lo hemos hablado No sé que la había leído Pero no Sí, sí Sí, a ver En principio Deberían funcionar Sí, con la misma documentación De momento De momento Sigue todo igual ¿Vale? Hasta que Por un lado Que como han explicado Mis compañeros O sea el propio juzgado El que te llame Para solicitar La sentencia O seas tú Como persona La que vaya a solicitar La sentencia O sea la revisión De la sentencia ¿Vale? Si Aspacio No puede ejercer Una curatela De representación En caso de fallecimiento Del actual curador No vale Pablo Se establece en el auto En el auto De medidas Se establece ¿Cuándo? Va a ser la revisión Y en ese auto Ah vale La revisión Perdona En ese auto De medidas Se dice Si va a ser Tres años O seis Si vamos a apuntar A lo de seis Porque es una curatela De representación Pasándonos En la situación De lesión Por parálisis Cerebral Debemos argumentarlo ¿Vale? En el juzgado Cuando sobre todo Adaptemos El tema De la patria De las prórrogas Y rehabilitaciones De la patria De la protesta Pero me viene En el auto Sí Que es que Me he liado Me he liado Perdona Vale O sea Si Aspacio No puede ejercer Una curatela De representación En caso de fallecimiento Del actual curador No va en contra De los intereses Inmueve de vida A un residente De la propia institución Bueno No sé qué decir aquí A ver Yo entiendo Que sí que Claro Con la nueva reforma Sí que hay Un conflicto De intereses Entre que La propia institución O residencia En la que Permanezca La persona La persona Sometida La curatela Sea la Que ejerce Esta curatela De representación Entonces Claro Yo ahí Sí que En mi opinión Sí que creo Que sería bueno Separar Ambos Ambos Conceptos Es decir Que la curatela De representación No fuera ejercida Por la misma Residencia O institución A la que La persona En la que La persona Se encuentre Vale Si las familias No necesitamos Abogado y procurador Para las revisiones ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuáles son los pasos Que tenemos que seguir? A ver Nos viene en el auto ¿Vale? Entonces Nos viene en el auto Siempre y cuando Hayamos tenido Que adaptarnos Porque estemos En situación De prórroga De rehabilitación De la patria potesta Los que estábamos En tutela Y pasamos a curatela De representación Pues tenemos que esperar A que el juzgado De oficio Nos diga Que eso es lo que Yo creo que Pablo Nos quería decir antes Entonces Y de hecho Está bien dicho ¿Vale? O sea Perfecto Lo que pasa Que yo Automáticamente Medido a las prórrogas Y detecciones Y he dicho Lo tenemos en el auto ¿Y qué hacemos? Pues presentar informes Presentar informes Médicos Que si la situación No ha variado Como en parálisis Cerebral Sobre todo En curatela De representación Será Pues simplemente Atestigo Que esto es así Recordemos Vale En los informes Sociales Aquí también Hay que seguir Formando A los equipos Profesionales De las entidades Espacial Pues si la situación Ha variado Puede que incluso Se dé por revisado Sin necesidad De vista Más Muchas gracias Gracias por la información Podría seguir ¿Podría seguir Teniendo contacto En relación A mis derechos? Pues si una Vale Sí Le pido a mis compañeras Sonsoles y Silvia Que localicen A la persona Porque sí Claro que sí Tienes parálisis Cerebral Tienes parálisis cerebral Y creo que puedes Seguir en contacto Encantadas De hecho En una situación De curatela De representación En el caso De asignación De herencia De más de 6.000 ¿Sigue siendo Necesario Abogado Procurador? No No Porque todas Las autorizaciones Judiciales Las puedo hacer Sin abogado Procurador Vuelvo a lo mismo Pero si doy Traslado a fiscalía Me va a tardar Más tiempo Eso lo tenemos Que tener claro Con lo cual En procesos de aceptación Muchas veces Puede pasar Que me interese Que contratar Abogado Procurador Si por el motivo Que sea Necesito agilizar Y yo aquí Estoy pensando En Lo de Aprobación judicial Porque Claro Asignación de herencia Claro Tenemos la parte De aceptación Acepta la herencia O sea Claro No sé muy a qué Se refiere aquí En el caso De asignación De herencia De más de 6.000 euros Pero si acepta Beneficio inventario Si acepta Beneficio inventario No hay autorización ¿Vale? Si acepta Por ahí Simplemente Que es con lo bueno Y con lo malo Necesito autorización judicial Luego con la partición Que es cuando ya Se distribuyen los bienes Necesito aprobación judicial ¿Vale? Claro Entonces ahí No sé muy bien A qué se refiere Con la pregunta Yo he dicho Todas ya Las sociales Mejor Vale Creo que figura Sí En beneficio de inventario No es necesario Si ya lo hemos dicho Para solicitar residencia De forma temporal También se requiere Autorización judicial Yo entiendo que no Porque claro O sea Vamos a ver Imaginemos los respiros Familiares ¿Vale? Yo entiendo que no O imaginemos El Irnos de vacaciones Yo entiendo que no ¿Vale? Se refiere a cambios Sustantivos y permanentes En la persona Vale Y ya No sé si Muchas gracias A todas Tengo un hijo Con parálisis cerebral Que tiene 22 años Y tenemos la patria potestad Su padre yo El resumen es que Esperamos los tres años Que nos vuelva A llamar el juez Ojo que En la reforma Han puesto Que de oficio Se pondrán en contacto Pero A ver si cruzan bien Los datos Si no se pusieran En contacto Pensad Que hasta Que pasen esos tres años Desde el 3 de septiembre De 2021 Es decir Hasta el 3 de septiembre De 2024 Me vale La sentencia Que tenéis De prórroga De rehabilitación De patria potesta A partir del 4 de septiembre No me vale Entonces Si no se ponen en contacto Con vosotros O vosotras Iniciad Más que nada Porque os quedáis En una situación ¿Vale? De Indefensión Y no sé Si mis compañeros Y mis compañeras Quieren añadir algo más Yo por mi parte A toda pastilla Hemos ido En esta última Sí Nada Agradeceros A todos y a todas Y nada Simplemente pedir paciencia Y tranquilidad Y sobre todo También Tranquilidad A los juzgados Porque Es un cambio Muy importante Para ellos Se están formando Actualmente En lo que es la reforma Entonces bueno Yo creo que Poco a poco Yo creo que Que se conseguirá Todo Todo lo que Todo lo que queremos Entre todos y todas Sí Yo creo que eso Tener calma Y sobre todo Ver cómo Empiezan a funcionar A ver cómo van saliendo Las cosas Eso también puede ser Muy importante Ver cómo están haciendo Y como hay ese plazo De tres años Vamos viendo También es un buen momento Para ir preparando En ese empoderamiento De toma de decisiones Así que bueno Sobre todo Tranquilidad Esto tiene que tender A que sea algo beneficioso Sobre todo eso En la reflexión Que salía Sobre el empoderamiento De las personas Con parálisis cerebral El manejo económico Y tal En la iniciativa El ciclo de autodefensa Va a ser lo siguiente A abordar El manejo económico Es muy importante El ciclo de autodefensa Es otra acción formativa En este caso Dirigida a las propias personas Con parálisis cerebral Para el ejercicio En primera persona De sus derechos Pues yo creo que hasta aquí Muchísimas gracias A todos y a todas Veo a gente Que conozco mucho Conectada Y nada Os mando Un abrazo fuerte Y bueno Sabéis que Que seguimos trabajando En todo esto Y que podéis contactar Con cada uno De nosotros tres Que somos los tres De la casa ¿No? Pues de diferentes formas Y guías ¿Vale? Pues nada Buena tarde 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 Buena tarde